223 afirmativos, cero negativos, cero abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado. En consideración en general, el dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuestos y Hacienda recaído en el proyecto de ley sobre la modificación de la ley de impuesto a las ganancias, texto ordenado 2019 y sus modificatorias, orden del día 379, tiene la palabra el diputado Carlos Salomón Heller. Presidente, el proyecto de ganancias de sociedades que vamos a considerar o que estamos considerando, forma parte de una concepción y de un proceso en el que estamos tratando de buscar... Diputado Heller, ¿me permite una interrupción? Sí, señor Presidente. Porque entiendo que, digamos, como es un tema que lleva un poquito... Descuénteme el tiempo, eh. Le voy a devolver el tiempo, quédese tranquilo. Lo acaban de poner en pausa, el reloj. Le quiero pedir a los presidentes de bloque y a los secretarios parlamentarios que no solamente para este tema, sino para los dos temas que siguen, a los efectos de tener ordenados los tiempos, sobre todo por los diputados que mañana viajan, por favor, acerquen la lista de individuales para que no la vayamos rellenando al final. Entonces, vamos a dejar que cuando termine el diputado Heller, que hasta que termine el diputado Heller se mantenga abierta la lista de oradores individuales, en el momento que el diputado Heller termina, se cierra la lista de oradores individuales, y vamos a pedirles que además tengamos ordenado de los dos temas siguientes la lista de oradores individuales. Sobre todo en función de que hay 48 diputados que tienen pasajes para mañana a la mañana. Gracias. Siga adelante, diputado Heller. Bueno, presidente, estaba hablando, empezando a hablar del proyecto que vamos a considerar, que en nuestro criterio implica una reducción de la carga tributaria para la inmensa mayoría de las empresas, sobre todo a partir del criterio que es necesario decirlo desde el vamos, porque las escalas han sido establecidas desde el punto de vista de las ganancias de las empresas. Porque en el debate, en la comisión hemos escuchado hablar de las empresas que no ganan, y eso es verdaderamente el mayor problema, las empresas que tienen problema de rentabilidad, pero las empresas que tienen mayor problema de rentabilidad o problema de rentabilidad no están alcanzadas por este proyecto, porque aquí no es ni por facturación, ni por patrimonio, ni por cantidad de personal, es una escala que se establece en función de las ganancias. Quiero decirle, de entrada, que vamos a proponer un cambio, presidente, en las escalas que tratamos en la comisión y que fueron aprobadas en el dictamen que estamos considerando. Quiero decirle también que ese cambio es producto de las conversaciones que hemos seguido teniendo con los diversos bloques, tratando de lograr, como siempre, los consensos necesarios para poder avanzar en lo que es el trabajo parlamentario, y entendemos que estamos haciendo una propuesta superadora que merecerá el acompañamiento de una cantidad importante de diputados y diputadas que nos permita avanzar con la media sanción. En ese sentido, también le quiero agradecer a diputados y diputadas de los distintos bloques con los que hemos estado dialogando hasta hace minutos, tratando de lograr esos consensos. El cambio fundamental que estamos planteando es el siguiente. En el proyecto que hemos aprobado, hemos aprobado que las empresas que tengan una utilidad de hasta 5 millones de pesos van a pagar un 25% de alícuota, que las empresas que tienen entre 5 y 20 millones van a pagar un 30%, y por encima de los 20 millones van a pagar un 35%, siempre hablando de valores incrementales, que es importante porque a veces esto no se entiende. ¿Qué quiere decir valores incrementales? Quiere decir que una empresa que gana 25 millones, por los primeros 5 millones va a pagar el 25%, por lo que va de 5 a 20 pagaría el 30% y por lo que exceda el 30% pagaría el 25%. ¿Qué vamos a proponer como modificación? Vamos a proponer que en vez de los 20 millones, elevemos esa escala a 50 millones. Eso haría que finalmente el proyecto quede de la siguiente manera. Las empresas que tienen una rentabilidad de hasta 5 millones de pesos van a pagar un 25%, las que tienen una rentabilidad de entre 5 y 50 millones de pesos van a pagar el 30%, y las que tienen más de 50 millones de pesos van a pagar el 30% y las que tienen más de 50 millones de pesos de utilidad van a pagar un 35%, siempre entendiendo incremental. Es decir, que una empresa que gane 60 millones, para que se quede claro, va a pagar por los primeros 5, 25%. Por lo que va de 5 a 50, 30%, y por lo que exceda 30%, va a pagar 35%. Esa es la manera en que se calcula. Digo esto para que se entienda perfectamente. Si se aprueba el proyecto tal cual como lo estamos proponiendo en este momento, por encima de los 50 millones, estamos estimando, acá quiero hacer una aclaración también previa, todas estas estimaciones están hechas sobre la base de los últimos datos conocidos, los del 2018, aplicándole índices y proyectándolos. Es muy probable que cuando veamos la realidad de los datos del año 2021, esto tenga una diferencia importante con esas proyecciones, teniendo en cuenta lo que ha pasado en el 2020, los efectos de la pandemia, etcétera, etcétera. Pero no hay otra manera que avanzar con estas estimaciones. Si todo fuera como teóricamente está planteado, tendrían una utilidad superior a 50 millones de pesos 5.432 empresas. El 4,5% de las empresas con impuesto predeterminado. Repito, solo el 4,5% de las empresas con impuesto predeterminado, que supuestamente ganarían más de 50 millones de pesos anuales, tendrían por el incremental superior a los 50 millones, una alícuota del 35%. Respecto del proyecto original, esto significa una reducción de alrededor de 20.000 millones de pesos de la recaudación estimada, si la escala fuera la que teníamos en el dictamen, es decir, la de 20 millones a partir de los cuales se pagaría el 35%. Para que se entienda, con la escala anterior que aprobamos en el dictamen, habría 12.205 empresas que tendrían ese incremental y con el cambio que estamos proponiendo, ese número quedaría reducido a 5.432 empresas. Reitero, el 4,5% del total de las hipotéticas sociedades que estarían alcanzadas. Quiero decir que el tema del impacto fiscal, que ha sido muy discutido y que incluso ha merecido un dictamen de la Oficina de Presupuestos del Congreso y una aclaración posterior, merece algunos comentarios. En una primera versión, la Oficina de Presupuestos del Congreso hizo un cálculo sobre lo que teóricamente sería el impuesto que debería cobrarse en el 2021, que era el producto de la aplicación de lo que se había resuelto en el 2017 durante la gestión del gobierno anterior, que reducía a 25% la alícuota, calculado desde ese 25%, que nunca se pagó, porque siempre estuvo en vigencia el 30% y durante el 2020 se prorrogó también la escala del 30%, motivó una aclaración posterior de la Oficina de Presupuestos del Congreso que llevó a ese número de 132.000 o 133.000 millones de pesos lo que sería el incremento con las escalas que habíamos planteado y que, como dijimos, con estos cambios que estamos proponiendo se reducirían a 112.000. Pero creo que no hay que ser demasiado astutos para decir que es muy probable que varias empresas que tenían ganancias en el año 2018 tengan balances negativos o menores ganancias en el 2021, porque el país viene recuperándose de los efectos de la pandemia del 2020 y aún estamos transitando esta enorme, preocupante y angustiante segunda ola con todo lo incierto que tiene sus resultados, con lo cual el impacto fiscal seguramente será menor al que estamos calculando, que a mi juicio es un cálculo optimista. Además, quiero decir que las estimaciones tienen en cuenta lo que se llama los impuestos determinados y, como hemos podido apreciar, hay una gran diferencia entre lo que se llaman impuestos determinados y lo que son los impuestos percibidos, porque, por un lado, hay una serie de deducciones por otros impuestos, pero, además, las pérdidas, por ejemplo, que muchas empresas tuvieron durante el 2020 se irán compensando en los años siguientes. Por ejemplo, una empresa que haya tenido una pérdida importante en el año 2020, producto que no obtuvo tiempo paralizado, no pudo trabajar, le cayeron las ventas, si tuviera impuesto determinado en este 2021 y en los años siguientes, suponiendo que obtuviera ganancias, no pagaría impuesto a las ganancias hasta que no descontara las pérdidas del 2020. Digo esto también para que se entienda que desde el punto de vista fiscal, esas estimaciones teóricas sobre los impuestos determinados van a terminar siendo bastante diferentes de lo que en realidad el Estado va a percibir cuando se den los resultados reales. Nosotros creemos que los cálculos que hemos compartido con el Ministerio de Economía son razonables y con el esquema anterior de la escala en 20 millones, estimábamos que el incremento de recaudación sería equivalente a la pérdida de recaudación producto del cambio que hicimos en impuesto de la ganancia de personas, proyecto que usted, Presidente, encabezó en la presentación y que desde luego, y con beneplácito decimos, tiene un costo fiscal que en el mejor de los casos ideales de esto que estamos presentando podría alcanzar a compensar esa disminución. Si esto fuera así, también podríamos decir que estamos frente a un esquema virtuoso porque estaríamos pensando que las empresas que tienen mayores ganancias, 5.000 y pico de empresas que son las que más ganan, estarían aumentando su aporte para favorecer la reducción de aportes que tienen 1.300.000 personas humanas como producto de la ley que hemos aprobado respecto a la ganancia de personas hace muy poco tiempo. Quiero, hechas estas aclaraciones, hacer también algunas reflexiones un poco más de fondo, tal vez un poco más políticas. Y quiero que miremos un poquito hacia atrás porque hay algunas cosas que se están discutiendo, como por ejemplo el tema de si el aumento de impuestos afecta a las inversiones, etcétera, etcétera, que me permiten decir que hay algunas opiniones que por lo menos atrasan, que les falta actualización. Miren, hace 40 años aproximadamente en el discurso cuando asumió el expresidente republicano Ronald Reagan dijo una de esas frases que marcan historia y que marcan un tiempo. dijo, el gobierno no es la solución a nuestro problema, el gobierno es nuestro problema. Aquel enero, 20 de enero de 1981, Reagan estaba planteando una regla que se impuso en el mundo en estos últimos 40 años y que tiene que ver con todo lo que pasó y que rápidamente podemos detallar. Unos años después, en 1989, caía el muro de Berlín y nacía el famoso consenso de Washington, que era un decálogo de premisas que se aplicaron en el mundo entero. Reducción del papel del Estado, privatizaciones, superáviles fiscales a cualquier costa, tasas de interés positivas en términos reales, liberalización y de regulación cambiaria y financiera, desaparición de barreras a la inversión extranjera directa, solo para nombrar algunas. Un poquito después, dos o tres años, apareció el libro del fin de la historia de Francis Fukuyama. Todas ideas y decisiones que se fueron instalando, aquel fin de la historia también planteaba que el rol del Estado debía cambiar drásticamente y que venía una etapa donde la desregulación, la libertad de los mercados, la financiarización de la economía, etcétera, iban a ser los factores determinantes. Bien, no es menor que 40 años después el presidente de los Estados Unidos que acaba de asumir diga no es cierto que el gobierno es el problema, el gobierno es la solución. y a partir de ahí explique mucho de sus planes y de inversión pública y, por ejemplo, de su interés por la inversión en la educación gratuita. También es interesante que el mismo presidente de los Estados Unidos al 29 de abril, hace pocos días, diga es el momento de recordar que nosotros, el pueblo, somos el gobierno, usted y yo, no alguna fuerza en una capital distante, no alguna fuerza poderosa sobre la que no tengamos ningún control. Somos nosotros. Hay buenos hombres y mujeres en Wall Street, pero Wall Street no construyó este país. La clase media construyó este país y los sindicatos construyeron a la clase media. Una cosa que pone en tela de juicio toda la teoría de la financiarización de la economía está diciendo que la riqueza no se crea a través de la especulación y del mundo financiero, sino a través del trabajo y la agregación de valor. Yo digo todo esto porque creo que estamos comenzando un cambio de época, presidente. No se produjo ese cambio de época con la crisis financiera del 2018, pero me parece que estamos en el fin de una etapa y en el comienzo de otra. Y en verdad lo digo y sabiendo que eso no es lineal y lo digo con una cuota de optimismo porque sé las dificultades que tiene para avanzar el mundo en esta dirección, pero también sé, veo y estoy convencido que así como está no aguanto más, no aguanta más. ¿Cuánto dura y cuánto de final y cuánto de nuevo? Es la historia, lo dirá la vida. Habrá que ver porque los intereses en juego son muy grandes, son muy poderosos, pero insisto, estoy absolutamente seguro que estamos en el final de una etapa y en el inicio de otra. quiero referirme en particular a este tema de la suba de impuestos vinculada a las inversiones. Podría citar infinidad de cosas, una nota del diario El País del 8 de mayo de este año, el dilema de Latinoamérica es subir impuestos o el abismo de la deuda, que dice una cantidad de cuestiones. Otra vez el presidente de los Estados Unidos diciendo no es aceptable que 91 de las 500 mayores corporaciones del país paguen cero impuestos federales en 2019. Y otra cita del mismo tema del presidente, miren, el gran recorte de impuestos del 2017, dice el presidente de Estados Unidos, recuerden que se supone que se pagaría por sí mismo, así fue como se vendió y que generaría un gran crecimiento económico. Mentira, en lugar de eso solo añadió dos billones de dólares al déficit. Fue una enorme ganancia inesperada para las corporaciones y los que están en la cima, dijo el presidente de Estados Unidos. La secretaria del Tesoro, Gellian, poner fin a una carrera de 30 años a la baja en las tasas impositivas corporativas. Es imprescindible, dijo. La ley de empleo y reducción de impuestos del 2017 de los republicanos no atrajo nueva producción ni inversiones para los Estados Unidos. Por el contrario, le dio incentivo a las empresas para enviar trabajadores y ganancias al extranjero. La economista jefa del Fondo Monetario dice exactamente lo mismo. Los impuestos tienen que ser más progresivos. Las grandes empresas tienen que pagarlo justo en un contexto de merma generalizada de los ingresos públicos. El premio Nobel de Economía Paul Krugman dijo. La rebaja tributaria de Trump no tuvo ningún efecto visible en la inversión empresarial. Probablemente porque abordaba un problema falso. Las multinacionales no habían trasladado puestos de trabajo al extranjero para evadir impuestos. Habían evadido impuestos sin más. Y agregó. Más de la mitad de los beneficios que las grandes empresas declaran haber obtenido de inversiones en el extranjero proceden de paraísos fiscales diminutos como Bermudas o Caimán donde no tienen ninguna actividad real. El Fondo Monetario dice Krugman calcula que aproximadamente el 40% de la inversión extranjera directa en Estados Unidos básicamente inversión empresarial transfronteriza es inversión fantasma o sea ficciones contables creadas para evadir impuestos. Eso sobre el papel por eso Luxemburgo con 600.000 habitantes dice recibe más inversión extranjera directa que los Estados Unidos. En el monitor fiscal del Fondo Monetario reunir los ingresos necesarios ¿cómo se hace? Y hay todo un relato y plantea que las economías de mercados emergentes y en desarrollo deben centrarse en fortalecer la capacidad tributaria para poder financiar más gasto social. Podría seguir muchísimo tiempo no quiero excederme. Una última referencia nos vienen diciendo todo el tiempo de la enorme carga impositiva que hay en la Argentina. Miren datos del año 2019 promedio de los países de la OCDE son los países centrales 33,8 Uruguay 29 Brasil 33,1 Argentina 28,5 estos son datos que no elaboramos nosotros sino que los hace la OCDE y que nosotros estamos tomando. En resumen presidente ajustándome al tiempo propongo votar positivamente este proyecto venido del Ejecutivo con estas modificaciones que he propuesto que ha sido elaborado teniendo en cuenta la opinión de diversos miembros de este congreso que les agradezco nuevamente todo lo que hemos estado trabajando hasta hace un ratito y creo que estamos logrando una propuesta equitativa que solamente va a implicar para 5.000 y pico de empresas una alícuota diferencial por aquellas ganancias que excedan los 50 millones de pesos. Dicho esto creo que puedo dar por terminada mi intervención y espero que podamos tener un positivo debate y lograr la aprobación que estamos proponiendo. Muchas gracias señor presidente. Gracias diputado Carlos Geller en el uso de la palabra el diputado Luciano Andrés Laspina. Gracias presidente. Bueno estoy ordenando un poquito. a ver me parece que una primera reflexión para tomar un punto de comparación respecto a a dónde estamos parados y hacia dónde vamos la ley vigente hoy es la ley del 2017 la última reforma del impuesto a las ganancias que si bien fue suspendida transitoriamente por la ley de emergencia de diciembre del 2019 sigue rigiendo en la Argentina y ese debe ser nuestro punto de comparación respecto a esa reforma tributaria lo que estamos votando hoy es un aumento impositivo en casi todos los tramos por no decir todos los tramos es un aumento a las empresas no necesariamente a los empresarios y voy a tratar de explicar esta paradoja de lo que estamos votando hoy entonces la primera reflexión esto es un aumento de la presión tributaria en un país que ya tiene una presión tributaria récord en el año 2015 fue del 33,8 la recaudación tributaria en porcentaje del producto en el año 2019 había bajado al 30,9 en el 2020 cerró en 32,4 en medio de la pandemia aumentamos los impuestos al sector privado y en el 2021 se proyecta en 33,1% la presión impositiva en la Argentina es decir tenemos una presión impositiva similar a la de los países de la OCDE como se dijo acá pero tenemos un Estado que presta servicios africanos con todo el respeto que merecen los hermanos africanos pero esta esta es la realidad de Argentina y en esa realidad operan nuestros empresarios no tienen las autopistas de Estados Unidos o de Alemania no tienen los puertos de Estados Unidos y Alemania y no tienen ni siquiera la fibra óptica de Estados Unidos y Alemania pero si van a tener la presión impositiva más alta del planeta y ahora lo voy a explicar además esto se da en el marco no de una recapacitación después de un ciclo de baja impositiva que comienza como pasa en los Estados Unidos que dicho sea de paso Argentina el impuesto a las ganancias societarias de la Argentina recauda casi 3 puntos del producto 2.7 para ser preciso según datos del secretario Arias ¿sabe cuánto recauda por impuesto a las ganancias societarias los Estados Unidos? menos de 2% por supuesto que tienen margen para subir el impuesto a las ganancias pagan la mitad casi lo que pagamos nuestras empresas acá en términos del producto si vamos a comparar comparemos cosas comparables pues si no tomamos una parte de la realidad y no me gusta refutar al orador que me antecede pero lo debo decir estamos comparando cosas que no son comparables además en el marco de un gobierno que ha sido una máquina de subir impuestos desde diciembre del 2019 se subieron 19 impuestos y los voy a tener que nombrar porque cada vez que digo esto algún diputado del otro lado me contesta y me dice es mentira que se subieron entonces los voy a tener que mencionar me tomé el trabajo de compilar bienes personales impuesto país impuesto a los servicios digitales impuesto a débitos y créditos bancarios para las extracciones en efectivo todas subas ¿no? congelamiento de los mínimos no imponibles para contribuciones patronales ley 27.541 sexto impuesto a las ganancias corporativas la suspensión que estamos ahora debatiendo séptimo la tasa de estadística se subió el 3% octavo impuestos internos a los vehículos nueve aumento de derechos de exportación en particular a la soja décimo eliminación del IVA la exención del IVA a los alimentos de la canasta básica que ahora ahora escuché que se está discutiendo de vuelta ¿se acordaron? 11. Percepción del 35% del pago cuenta del impuesto a las ganancias por compra de moneda extranjera el impuesto a la compra de moneda extranjera este que se anunció hace poquito 12. El impuesto a la riqueza este fue temporario en teoría 13. Tasa de fiscalización en transporte de automotor la votamos hace poquito 14. Incremento de la prima del seguro automotor 0.5% la votamos hace poquito que se suma a la tasa bomberil que ya tienen los impuestos al seguro 15. Impuestos internos a bienes electrónicos lo votamos también hace muy poco pum para arriba el precio de las computadoras los teléfonos voy a nombrar a topo porque si no se me va el tiempo las varias aerolíneas que se fueron Petrobras Asics Nike Under Armour Walmart Falabella Brightstar Globo Bass Argentina que se fue a hacer las pinturas a Brasil Axalta Argentina una empresa química estadounidense PPG Industries etc. Pierre Fabrella Cosmética tenía laboratorio se fue Danone buscando comprador Ferrero un grupo alimenticio también se fue del país reestructuró Saint-Glogan la francesa que fabrica Parabrisas se fue de Campana y se fue a Brasil Telefónica de Argentina ya le están buscando socio o comprador acá en la Argentina las empresas se van se van de Argentina pero también se escapan de esta cacería impositiva en la cual hemos convertido a la Argentina como ya dije en la década del 80 se habló mucho de la comparación internacional la tasa de impuestos a las ganancias corporativas era del 40% pasó algo en la década del 80 hasta hoy que es precisamente la globalización la competencia ese fenómeno tan estudiado pero innegable y la tasa bajó a lo que es hoy alrededor del 25% Argentina va a estar en 35% Latinoamérica está en 28 la OCDE promedio 21 que es un poco parecido a lo de Estados Unidos que ahora quiere ir a 28 entonces Argentina está retrocediendo no es que no es que estamos yendo como está yendo el mundo Argentina siempre tuvo mucha presión impositiva aún con Estados Unidos aún con los con los países más desarrollados y acá estamos yendo con más presión impositiva y quisiera hacer un punto que me parece que está implícito en toda esta discusión de la ley que enmascara de alguna forma con otra falsa antinomia lo que es el verdadero objetivo de esta ley que queda muy claro que es subir impuestos de hecho estamos discutiendo cuánto más recaudación va a haber es obvio que estamos subiendo impuestos y lo estamos para todas y lo estamos mascarando como un beneficio a las pymes cuando si comparamos con lo que debería regir que la reforma del 2017 es un aumento para todas incluso para las pymes incluso para las pymes entonces esta antinomia pyme versus grandes en un ecosistema ya no digo globalizado donde las pequeñas y medianas empresas están integradas globalmente pero sobre todo internamente dentro de las cadenas de valor no hay pequeñas y medianas empresas sin grandes empresas porque son proveedoras de las grandes empresas entonces matando a las 5.000 o 7.000 que ahora van a pagar 35% de reinversión de utilidades más 40% de tasa integrada con dividendos estamos castigando a las pymes ¿a quién le van a vender las pymes? alguna que vende mermelada va a sobrevivir pero la que es proveedora de la industria automotriz la que es proveedora de la industria del gas la que es de la industria del petróleo de las grandes de las grandes empresas alimenticias de la Argentina ¿a quién le van a vender? no sé me parece que no va por ahí y esto entonces un poco quería plantear esta idea un poquito más con números esta idea de esta paradoja de que estamos subiendo el impuesto a las empresas y bajándole a los empresarios generando justamente el desincentivo a reinvertir utilidades y premiando la distribución de dividendos entonces voy a dar ejemplos en la reforma del 2017 la reinversión de utilidades hoy debería pagar 25% y si se llevaba el dividendo pagaba 35% ahora va a seguir pagando 25% hasta 5% hasta 5 millones perdón quiero decir 25% y va a pagar de distribución de dividendos 30,2 ¿qué quiere decir? le achicamos el diferencial de castigo por llevarse el dividendo ¿se entiende? le estamos subiendo impuestos a la empresa y le estamos bajando impuestos a los empresarios en el caso de las empresas el tramo que ahora va de 5 millones a 50 millones la alícuota en la ley de ganancias del 2017 era 25 para la tengo unos minutos más por la interrupción va de 25 ¿digo bien? 25 para la reinversión de utilidades porque todos tenían y 35% distribución de dividendos ahora esa empresa va a pagar 30% de reinversión de utilidades y el mismo 35% para la distribución de dividendos quiere decir que le achicamos también el diferencial por distribuir dividendos entonces hay más incentivos hay menos incentivos a la reinversión más incentivos a girar dividendos esto es matemática no es opinión esto es hagan la cuenta les va a dar eso entonces ya di el ejemplo de la bodega de alguna provincia de algún empresario multimillonario que va a pagar menos cuando distribuya dividendos en el caso de las grandes hasta 2017 pagaban 25% de reinversión de utilidades y 35% ahora van a pagar 35% o sea se castiga la reinversión de utilidades 10 puntos respecto a lo que estaba y el empresario va a pagar 5 puntos más 40% si uno mira ahí también hay un achicamiento grosero de el diferencial o premio para reinvertir utilidades y esto me parece que es el error conceptual más grave de esta reforma no sólo porque aumenta impuestos respecto a 2017 y respecto incluso a lo que rige este año sino porque está mal diseñada y porque está montada sobre una economía que está ahogada por impuestos si la excusa es la pandemia si realmente la excusa es la pandemia pues entonces o que este año no van a pagar porque perdieron el año pasado o el año que viene van a pagar menos por algún ajuste impositivo o lo que sea hagamos la transitoria si la excusa es la pandemia o la pandemia va a ser una endemia no es eso le queremos subir impuestos a las grandes porque el modelo ¿cuál es? el modelo es subir los impuestos que haya menos inversión menos empleo privado más necesidad de empleo público que se financia con estos impuestos más necesidad de planes sociales con gente mendigando en las organizaciones sociales que muchas veces conducen los que ahora son funcionarios de este gobierno me parece que es bastante claro ¿no? cuál es la lógica política de lo que estamos votando hoy ¿cuál es el problema? el problema es que se está hundiendo el sector privado se está hundiendo como una piedra en el río el sector privado ahogado por impuestos es más ¿quiere que le diga algo? creo que la economía argentina flota además de la soja y el campo que es una bendición no una maldición como se dice por ahí por la economía en negro todo lo que está fuera del radar de la voracidad de un estado que está ahogando a los tres niveles de gobierno nación provincia y municipal porque vamos a votar consenso fiscal que también sube ingresos brutos también sube impuestos a las empresas también sube impuestos a los consumidores etcétera y ya voy cerrando presidente en ese modelo se está hundiendo el sector privado si no entendemos los que estamos acá en este lugar que somos supuestamente dirigentes políticos que tenemos que buscarle solución a la gente que ese modelo que ustedes persiguieron durante 12 años llegó a su fin está agotado está terminado la economía no crece ni con las hojas 600 ya va a tener que llegar a 900 como en el 2008 para que la economía crezca desde el 2011 que cayó el precio de la soja que la economía se estancó pusimos cepo 25, 30 puntos de inflación está agotado el modelo muchachos lo digo sinceramente vamos a tener esta inflación severa de aquí hasta que nos sentemos en una mesa todos y podamos salir de este pantano pero no con estas recetas con las contrarias con las contrarias que venimos aplicando hace 15 años que estamos en depresión y en esta inflación vaya terminando y con esto termino por todo esto presidente vamos a votar en contra de esta ley es un aumento impositivo para todas las empresas enmascarado de una distorsiva y regresiva diría yo reforma de las escalas del impuesto a las ganancias corporativas gracias presidente gracias diputado comenzando con los tiempos de bloque tiene la palabra el diputado de la provincia de la pampa Ariel Rochenberger gracias señor presidente venimos hoy a sesionar para llevar alivio a aquellas empresas de menores ganancias de la argentina venimos hoy a sesionar también para reducir la carga tributaria del 95,5% de las empresas con menor nivel de ganancias las cuales son en su mayoría pymes microempresas venimos a sesionar hoy también para fortalecer el carácter progresivo que queremos darle al impuesto de ganancias de sociedades y venimos hoy también a sesionar para convertir en ley un proyecto que va a fortalecer el camino de la recuperación de la sostenibilidad fiscal y esa sostenibilidad fiscal y ese camino lo vamos a recorrer a partir de la revisión de la reforma tributaria del 2017 y como aquí se viene hablando creo que sí estamos en las antípodas y queda bien claro en los discursos que se dieron en las expresiones de los legisladores en la comisión como también lo que estamos diciendo en el recinto que una fue la orientación de la reforma del 2017 y otra es la orientación que tenemos nosotros desde una impronta progresista y qué sucedió con esa reforma del 2017 una reforma que no cumplió con los objetivos esperados ni en empleo ni en producción ni en crecimiento porque se aplicó la reforma y el empleo cayó porque no las empresas no tuvieron elasticidad de empleo ante la variación de las tasas impositivas y eso hizo que al año siguiente aprobada la reforma la desocupación no había aumentado en 1,9 puntos pasó de 7,2 a 9,1% y esto tampoco mejoró en el año 2019 y no estábamos en una situación de pandemia sanitaria como la que está viviendo hoy la Argentina las aperturas indiscriminadas las flexibilizaciones las desregulaciones como reactivo de inversión han fracasado y hay evidencia empírica internacional en este sentido y si bien no son lineales si bien las inversiones no son lineales sino que dependen de varios aspectos la inversión cayó más del 23% con la reforma del año 2017 durante 20 años entre el 1997 y 2017 la tasa que pagaban las empresas plenas era del 35% tasa directa y fueron los años de mayor inversión en la Argentina particularmente los picos fueron en el 2011 y en el 2017 ni en Argentina ni en América Latina ni en el mundo está comprobado que hace una correlación entre la tasa de ganancias y la tasa de inversión como consecuencia de esto la Argentina tiene en el impuesto a las ganancias un nivel de participación mucho más bajo que los países de igual o similar nivel de desarrollo y esto está motivado por un lado por la alta evasión y por el otro por las reducciones que se hicieron de las alícotas en aquel entonces y en este contexto y entre una pandemia que nos demanda cada vez mayores esfuerzos creo que tenemos que dar ese paso hacia la sustentabilidad fiscal por eso venimos a dar este paso porque es necesario pero por un lado recuperar la sustentabilidad y por el otro también aliviar a las empresas de menores ganancias y es cierto que queremos deshacer esa reforma tributaria del año 2017 esa reforma que nació de las entradas del neoliberalismo pero sería menoscabar el proyecto si solamente nos limitamos a eso porque esta iniciativa es mucho más que eso esta iniciativa es un proyecto técnicamente sencillo acotado pero que conceba una profunda discusión acerca de qué modelo de qué sistema tributario concebimos por eso tenemos que tener en claro que no estamos discutiendo tecnicismos de índole meramente fiscal ni tributaria sino que esta iniciativa responde a un proyecto de desarrollo de país de país de desarrollo para nuestro proyecto productivo para nuestro proyecto político la redistribución se da a través del gasto público con un presupuesto que acompañe las políticas públicas que el Estado debe llevar adelante y esto no es ir en contra del gobierno anterior sino que es poner en valor nuestro proyecto político y en este contexto venimos a plantear un cambio en la tasa de sociedades para darle mayor progresividad al impuesto y beneficiando a las empresas que tienen menores ganancias no por el tamaño de la empresa por el nivel de ganancias y que apunta justamente a mejorar esa progresividad con tres segmentos de escala que como bien lo explicó el compañero presidente Carlos Heller describe claramente los tres niveles con esta modificación creo que se da un salto cualitativo muy importante con la segmentación de 5 millones y 50 millones y más y esto también es importante porque lo de las alícuotas marginales porque se evita el incentivo a la subdeclaración porque pasar de una escala a la otra implica pagar la tasa siguiente sobre el excedente y no sobre el total como sería si la alícuota se aplica en forma directa quiero acá hacer una mención porque parece que se habló de Estados Unidos de que Estados Unidos tiene una alícuota más baja que la Argentina que el 21% lo están queriendo llevar al 28% y esto es así pero a su vez en Estados Unidos hay tasas estaduales que rondan el 8% entonces esto significa que estamos en el 36% estamos por arriba de lo que estaríamos nosotros tratando en este caso con este proyecto en la alícuota última que sería la escala del 35% por supuesto que con este proyecto también hay un círculo virtuoso y se va a incrementar la recaudación y esto es lo que nos permite este mecanismo y este proyecto de segmentación donde por un lado aumentamos la recaudación y por el otro le estamos aliviando al 95,5% de las empresas su carga tributaria y esto también va a permitir compensar como lo dijo el presidente de la comisión de presupuesto lo que significó darle un alivio y hacer que más de 1.300.000 argentinas argentinos dejen de pagar el impuesto a las ganancias trabajadores y jubilados porque quienes se oponen a esto contradictoriamente nos piden baja de impuestos nos piden baja del déficit fiscal y nos piden responsabilidad fiscal y las tres cosas juntas no se puede por eso no hay que olvidar que la reforma del 2017 debilitó los recursos tributarios debilitó las finanzas públicas y le dio un sesgo muy regresivo y se bajaron se tomaron medidas de baja de impuestos sí, recuerdo la quita de retenciones a las mineras la quita de retenciones al agro que luego tuvieron que ser reimplantadas la baja progresiva de impuestos a los bienes personales que aumentaron la regresividad que tenía el sistema argentino señor presidente no tenemos que confundirnos no tenemos que dejar que nos confundan porque se quiere minimizar este proyecto que es muy importante y que pone en valor como le decía nuestro proyecto político se lo quiere minimizar de la misma manera que se minimizó y se intentó minimizar el proyecto de ganancias a trabajadores y jubilados cuando lo tratamos aquí en el recinto porque se dijo que eran dos gotas de agua en el océano darle una respuesta y un alivio a más de un millón 300 mil argentinos y lo mismo pasa con esta iniciativa nos han dicho en el debate que en la comisión que la escala progresiva se aplica en muy pocos países sí señor presidente se aplican en países como Estados Unidos Reino Unido Eslovaquia Holanda Bélgica Japón Corea Francia en esos países se aplica y eso es lo que estamos aplicando nosotros a partir de este proyecto en la Argentina que es novedoso por supuesto pero que hay experiencia internacional comprobada al respecto también quieren minimizarlo diciendo que la discusión central no pasa por la escala progresiva pero si justamente ese es el nudo cordiano de este proyecto porque con esta segmentación progresiva lo que hacemos es darle el alivio a ese 95,5% de las empresas de la Argentina y por el otro lado dar también respuesta a una demanda histórica que esas empresas han planteado siempre en el sentido de tener una escala progresiva en el impuesto a las ganancias y a su vez estamos hablando de pymes aquellas que generan los puestos de trabajo aquellas que ponen en valor la producción por eso repito este es un proyecto técnicamente simple acotado pero que conceba una profunda discusión de cómo concebimos desde el punto de vista del gobierno de nuestro proyecto político el sistema impositivo además estamos incorporando beneficios específicos para mujeres travestis transexuales y transgénero en sus roles de director directora síndico síndica o interante del consejo de vigilancia en lo que son en las empresas las sumas deducibles en concepto de honorarios esto es una decisión de rango legislativo que pone en valor y que forma parte de una política integral contra la no discriminación ¿está? y por la igualdad de oportunidades y de posibilidades porque estamos en el camino de construir una sociedad más justa más igualitaria más libre y más democrática con esta política de redistribución lo que estamos llevando adelante es un proceso que beneficia al universo de pequeñas medianas y microempresas y por el otro lado estamos favoreciendo la acumulación productiva y la generación de empleo impulsamos este proyecto porque tenemos el convencimiento político conceptual que la tributación es un instrumento de política económica no sólo para el financiamiento de bienes y servicios públicos sino también para corregir las distorsiones que se pueden generar en el ingreso y la distribución de la riqueza el sendero que hemos venido transitando señor presidente ha sido de la progresividad lo hemos hecho desde la ley de solidaridad social y reactivación productiva lo hicimos también con el aporte solidario de grandes fortunas lo hicimos también con el proyecto que benefició a más de 1.300.000 argentinos trabajadores y jubilados y lo profundizamos con este proyecto en este caso en particular con las sociedades estamos en ese camino de construir un país más justo y más solidario y con este proyecto damos un paso adelante en ese sentido por eso es que adelanto mi voto favorable gracias señor presidente gracias diputado tiene la palabra la diputada Fernanda Vallejos muchas gracias muchas gracias presidente bueno estamos debatiendo como bien decían mis compañeros que me antecedieron en el uso de la palabra un proyecto que por cierto no es una norma aislada se trata de una propuesta que se inscribe en un camino que en este congreso empezamos a recorrer a partir de diciembre de 2019 es un camino que tiene que ver con mejorar nuestro sistema tributario que tiene que ver con recaudar mejor que tiene que ver con distribuir los esfuerzos fiscales de nuestra sociedad de una manera más justa que tiene que ver con dotar de mayor progresividad a nuestro sistema impositivo y esto señor presidente que es importante y que es deseable en cualquier momento y para cualquier sociedad como lo demuestran de hecho las economías más desarrolladas del mundo aquellas que tantas veces observamos como modelo que precisamente han construido sus contratos sociales sobre la base de un principio fundamental que es el principio de la justicia distributiva y el esfuerzo compartido que quiere decir que los mayores esfuerzos recaen sobre las personas físicas o jurídicas con mayor capacidad contributiva y que aquellos miembros de la sociedad con menor capacidad afrontan una carga menor y esto decía que es importante y deseable en cualquier momento y para cualquier sociedad lo es mucho más en este contexto tan particular que estamos atravesando en este momento tan crítico donde todos los días nos enfrentamos al dolor al dolor terrible de la enfermedad y también al peor dolor al de lo irreparable al de la muerte en este momento que exige esfuerzos y compromisos y responsabilidad de todos y todos y todos nosotros como miembros de la comunidad argentina y aún de la comunidad mundial porque cada día va quedando más claro en todo el mundo que nadie estará completamente a salvo hasta que todos estemos a salvo aquello aquello mismo que siempre hemos sostenido que nos había señalado con la lucidez y la sensibilidad que lo caracteriza nuestro Papa Francisco que nadie se salva solo en este momento poner de relieve y materializar estos principios de justicia y esfuerzo compartido plasmarlos en las necesarias mejoras que nuestro sistema tributario requiere es más pertinente que nunca porque aquí como en todo el mundo las necesarias medidas de cuidado medidas que deberemos seguir asumiendo e intensificando indiscutiblemente y dejando de lado toda ideología toda pertenencia partidaria para asumirnos sencillamente en definitiva como lo que somos como los seres vulnerables que somos miembros de una humanidad que hoy tiene que resignificar prioridades valorando por encima de cualquier valor material de cualquier interés particular valorando por encima de todo la vida nuestra frágil y vaya si esta pandemia lo demuestra frágil y preciosa vida la nuestra y la de los otros entonces frente a la innegable realidad que todos los días nos conmueve las necesarias medidas de cuidado decía también implican y lo sabemos dificultades para todas y para todos y especialmente mayores esfuerzos para quienes tienen en términos económicos menos espalda entonces señor presidente este proyecto que viene a plasmar un nuevo esquema en el impuesto a las ganancias de las empresas de las sociedades un esquema progresivo un esquema donde como muy bien explicó el diputado Heller se beneficia más del 95% de nuestras empresas y que distribuye el mayor peso de la carga de este impuesto hacia los sectores más concentrados del capital es no solamente justo y necesario sino que es absolutamente oportuno porque no solo estamos dotando de mayor progresividad nuestro sistema tributario que es uno de los pilares fundamentales en la construcción también de una sociedad y un país más justos sino que también estamos contribuyendo a que nuestro tejido productivo transite con mayor equidad en estos tiempos difíciles mayor equidad señor presidente porque esta reforma implica en la práctica con las nuevas alícuotas marginales escalonadas en tres segmentos en función del nivel de ganancia neta imponible acumulada como bien se ha explicado aquí implica una menor carga tributaria para la enorme mayoría de nuestras empresas es así que las empresas con ganancias más acotadas 5 millones van a tener una alícuota del 25% las de ganancias medianas hasta 50 millones una alícuota del 30 y aquellas empresas pocas unas 5 mil empresas con las mayores ganancias superiores a los 50 millones afrontarán la alícuota más elevada del 35% y decía que no es una norma aislada porque efectivamente este congreso comenzó a corregir el sesgo regresivo y muchas de las regresiones que había sufrido nuestro sistema entre 2016 y 2019 y lo empezamos a corregir con la ley de solidaridad que aprobamos en aquel diciembre del 19 cuando la pandemia del coronavirus todavía no nos había golpeado pero cuando todavía nos dolían los magullones de un modelo económico que nos había dejado con dos años de recesión profunda y la inflación más alta en tres décadas junto con una hiriente realidad de pobreza de desigualdad de desempleo que habían avanzado insoportablemente en aquellos años cuando no había pandemia pero había neoliberalismo en la Argentina en esos años cuando se recortaron a la inversa de lo que hoy estamos haciendo los impuestos a los sectores de mayor capacidad y que en lugar de redundar en mayores inversiones porque la tasa de inversión cayó del 20% del PBI en 2015 al 17% en 2019 y como contracara lo que se ocurrió fue el proceso de mayor fuga de capitales de nuestra historia cuando los argentinos acumularon más de 103 mil millones de dólares en activos externos de acuerdo con los datos del INDEC y en aquellos años señor presidente nuestras pymes a las que hoy estamos tratando con justicia en el marco de la estructura licuotaria de este impuesto nuestras pymes también sufrieron y muchas más de 25 mil pymes en términos netos tanto sufrieron que no lograron sobrevivir y debieron bajar sus persianas por eso después de todo eso es absolutamente justo que hoy sean las grandes empresas las que tienen las mayores ganancias las que tienen la mayor capacidad las que contribuyan con el mayor esfuerzo en el mismo sentido señor presidente sembramos en este camino de progresividad cuando el año pasado aprobamos el aporte extraordinario a las grandes fortunas que señaló un sentido de justicia de justicia fiscal de justicia social hoy observado por muchos países del mundo por eso señor presidente hoy estamos hoy estamos dando un paso más en ese camino hoy estamos avanzando en ese mismo camino y estoy segura además que este paso no será el último no debe ser el último porque es mucho lo que hay por restañar a nuestro país un país al que le duele el hambre la pobreza la desocupación porque es mucho lo que todavía exige de todas y todos nosotros representantes del pueblo argentino este tiempo duro de pandemia donde nuestro estado al que también ha lastimado aquel modelo que dejamos atrás y ojalá que para siempre nuestro estado al que han endeudado con una deuda que pesa sobre las espaldas de todas y todos los argentinos de todas y todos nosotros y a la que aún estamos trabajando para encontrarle una solución sostenible una solución razonable y posible que de ninguna manera puede significar postergar a nuestro pueblo nuestro estado va a tener que prioritariamente tender su mano para proteger para apoyar a los argentinos argentinas a nuestras pymes a nuestros comercios mientras necesitamos que se cuiden para bajar los contagios para evitar que se sigan perdiendo vidas que pueden ser salvadas si nos cuidamos mientras avanza la campaña de vacunación y porque el futuro cuando esta pesadilla termine y haya que reconstruir la patria nos va a seguir exigiendo mucho más es mi deseo además señor presidente que profundicemos este camino que es el que nos va a ayudar a superar de la mejor manera los enormes desafíos que presenta la pandemia y también porque este camino de progresividad y de justicia es el que nos va a permitir a la salida de la pandemia parir una sociedad más justa un país más equilibrado una Argentina más igualitaria que es sin dudas la base sobre la que vamos a poder edificar una economía más desarrollada y un futuro acorde a lo que nuestro pueblo merece y ojalá y ojalá que eso ocurra señor presidente en el marco de un nuevo mundo que compartiendo con mi compañero el diputado Heller también estoy convencida que están haciendo ojalá lleguemos a verlo y si no que estemos a la altura de dar todos los pasos para contribuir a alegar ese mundo mejor a nuestros hijos e hijas y a nuestros nietos y nietos muchas gracias muchas gracias diputada tiene la palabra el diputado Luis Pastori sí muchas gracias señor presidente señor presidente señores legisladores en una reciente colaboración con doctrina tributaria repart del pasado mes de febrero el autor Matías Olivero Villa nos trae la alegoría de la rana hervida popularizada por el pensador franco suizo Olivier Clercq es aquella que compare a la situación de una rana que nada en una primera cacerola que se calienta a fuego lento contra otra rana que es súbitamente sumergida en una segunda olla con agua hirviendo en la primera la rana nada tranquilamente en aguas tibias luego estas aguas comienzan a caldearse lo que le provoca algo de fatiga y somnolencia para más tarde calentarse más allá de lo tolerable momento en el cual la rana ya se encuentra exhausta y no tiene fuerzas para saltar afuera por lo cual solo se limita a aguantar y a tratar de adaptarse finalmente hacia el punto de hervor la rana muere sin haber podido realizar el menor esfuerzo ya por salir de esa cacerola distinta es la rana que es sumergida súbitamente en la otra cacerola con agua hirviendo en cuyo caso con todas sus fuerzas intactas es capaz de salir sola de una zancada y salvarse hoy la espina nos habló de las empresas que se fueron del país las ranas que pudieron con todas sus fuerzas intactas salir de una zancada y salvarse y hoy están desarrollando su actividad en otros lugares esta alegoría sostiene Klerk es aplicable a los más distintos ámbitos como por ejemplo el tributario cuando el deterioro del sistema tributario como el argentino es lento y se da en grajeas hoy también la espina habló de 19 medidas que desde que asumió el gobierno hace 15 meses a razón de una medida coma 20 por mes de aumento de impuestos o de creación de nuevos impuestos la mayoría de las veces no suscita reacción ni de la dirigencia política ni del ámbito profesional o empresario ni siquiera la rebeldía de los contribuyentes la alegoría de la rana nos muestra que una de las razones por la que acaba cocida sin darse cuenta es que no tiene otro termómetro sino su propia piel para apreciar el incremento de la temperatura en Argentina muchos creen que podemos funcionar teniendo el sistema tributario más gravoso del mundo como lo tenemos y esto lo ha dicho el Banco Mundial en un trabajo hace poco tiempo porque el nuestro es un país con enormes recursos naturales y humanos extraordinarios que por sí solos atraerán las inversiones de locales y extranjeros todo lo cual nos hará salir adelante todo lo que hemos escuchado más de una vez una cosecha buena y nos salvamos ¿cómo evitar señor presidente caer en la trampa de la rana en la cazuela? ampliando y acrecentando nuestra conciencia ejercitando nuestra memoria económica y tributaria acudiendo a ejemplos y a patrones viables del mundo económico y tributario y se habló mucho de los ejemplos de Estados Unidos ¿no? me llamó mucho la atención lo hacía el presidente de la comisión de presupuesto de la cámara el ecosistema fiscal argentino es esa primera cacerola que eleva su temperatura gradualmente y a fuego lento es la misma que es alimentada por este proyecto de aumento de la tasa corporativa del impuesto a las ganancias al 35% y que vuelve a elevar un poco más su temperatura y lo paradojal es que se presenta en un contexto donde se mezcla la pésima gestión de la pandemia más la profundísima crisis económica que da como resultado un escenario de pérdidas económicas generalizadas para las empresas cuyo mercado principal es el mercado interno en primer lugar el objetivo es claramente recaudatorio lo dijo también el presidente de la comisión de presupuesto el 28 de abril cuando se trató en comisión y cuando se aprobó el dictamen de mayoría y el de minoría pretende compensar este año 2021 la reducción de la carga tributaria del impuesto a las ganancias a la renta de cuarta categoría además se expresa claramente en el mensaje de elevación del proyecto dice bueno lo que se pretende es aumentar la recaudación si esto no es aumentar la presión fiscal no sé qué sería a propósito del impuesto a las ganancias de la renta de cuarta categoría presidente una pequeña digresión ¿qué pasa con la reglamentación de esta ley que aprobamos todos la gran mayoría nosotros acompañamos esa ley le iban a devolver a los empleados en abril con el sueldo de abril que se cobraba en mayo ahora tampoco la van a poder devolver en mayo porque ya estamos fíjese la fecha que estamos llegando ya casi al 20 de mayo hoy es 19 y todavía parece que el ministro Guzmán está sentado arriba de la reglamentación del decreto pedimos desde acá la pronta reglamentación de esta ley que todos aprobamos este proyecto que es el tercero en el mismo año sobre el mismo tema restituye la alícuota corporativa del 35% que se complementa con una retención sobre la distribución de utilidades y dividendos equivalente al 7% llevando así la tasa combinada la máxima a casi el 40% por la por la ganancia neta sujeta impuesto que exceda de ahora 50 millones antes eran 20 millones de pesos quiero aclarar dicho sea de paso que nosotros al menos quien les habla no fue consultado por esta modificación que se informó al comienzo del tratamiento de este tema siguiendo a Iván Zasovsky y a Darío Rajmilovich tributaristas también en Doctrina Tributaria Repar de este mes de mayo refiriéndose a este proyecto dicen que si bien se propone un esquema de alícuotas por escalas progresivas dado los escalones de alícuotas marginales del 25% y del 30% se trata en realidad de una progresividad aplanada ahora mejorada un poco por los valores en cuestión incluso para las MIPIME con lo que en realidad en lugar de un novedoso esquema de alícuotas progresiva en realidad lo que se proyecta es sancionar un incremento del actual 25% según la ley que hoy está vigente la 27430 hasta un 35% desandando la reforma tributaria de 2017 y que cuando rija plenamente el próximo año sobre las ganancias del ejercicio 2020 va a significar un incremento de la recaudación muy importante que con el anterior esquema de más de 320 mil millones de pesos según el muy estricto cálculo efectuado por la oficina de presupuesto del Congreso porque lo calculó sobre la base de que hoy la alícuota vigente es el 25% no el 30% por eso se había estimado esa mayor recaudación de 320 mil millones de pesos pero fíjese que el oficialismo hemos escuchado ya hoy varias veces sostiene que la reducción del impuesto a la renta corporativa no opera como un incentivo a la inversión que la que la inversión responde a otros criterios como la demanda agregada y el crecimiento económico dice el mensaje del poder ejecutivo según otros estudios provocando por el contrario una desfinanciación del estado lamentablemente este razonamiento falaz no dice cuáles son esos estudios maravillosos que solamente parecer al parecer aplican a la economía argentina y en ningún otro lugar del mundo a menor a menor tasa de ganancias corporativas menos inversión parecería ser que hay un manual de economía que se aplica solamente en la argentina también desde el oficialismo coteja en el índice de desocupación previo a la reforma del 7,2 con los índices post reforma del 2017 9,1 2018 8,9 son datos objetivos pero aislados toda vez que no se prueba que el incremento de la desocupación haya tenido alguna relación con la disminución de la alícuota del 35 al 30 en dicha reforma también los considerandos citan el caso de otros países de Latinoamérica donde el peso del impuesto a la renta corporativa supera a los ratios de Argentina 2,7 del PBI en Argentina en 2018 Chile el 4,7 Colombia recauda el 5% de su PIB México el 3,4 Uruguay el 3,1 ahora del mismo modo podría decirse que dado que en Chile la alícuota corporativa para 2021 es del 27% en Colombia del 31 en México del 30 y en Uruguay del 25 entonces la reducción de alícuotas lleva al incremento en la relación del impuesto a la renta corporativa y el aumento del PBI se dan cuenta de la falacia de las que está lleno el mensaje de elevación que fundamenta este proyecto enviado el tercer proyecto que envía sobre este tema el Poder Ejecutivo o sea coincido con los autores que cité en que esto es un disfraz que intenta encubrir torpemente y sin éxito la falacia de este razonamiento y yendo al centro del proyecto que es la progresividad de las alícuotas debiera haber considerado en todo caso la clasificación de empresas micro pequeñas medianas tramo 1 medianas tramo 2 y grandes cada una de ellas con una respectiva alícuota por otro lado la escala propuesta estimula la división artificial de sociedades diferenciadas a los fines de gozar de una alícuota efectiva menor estos autores también plantean que las nuevas alícuotas combinadas sociedades más dividendos en los distintos tramos se aprecia una discriminación por tipo de renta que viola la equidad horizontal que es esto si un contribuyente obtiene rentas empresarias quedará incidido por estas tasas de las que habla el proyecto pero si el mismo contribuyente obtiene rentas de otras fuentes productoras por ejemplo del capital o de la tierra la alícuota marginal será distinta con la misma rentabilidad violando así el principio de equidad horizontal un pequeño párrafo respecto al artículo sexto sobre el supuesto beneficio referido a la cuestión de género que se introduce el primer párrafo alude a una insólita cifra para modificar este artículo ignorando la cifra la que allí se alude que en realidad son 12.500 pesos como remuneración anual de los socios administradores y que se incrementa para el caso de en este monto para el caso de que sea mujer esto es algo de más de mil pesos por mes mil pesos por mes o sea algo así como la nada misma quita seriedad a la propuesta y bueno nos exime de mayores comentarios por último un comentario sobre el mecanismo de actualización previsto para los montos de la escala utilizando el IPC en forma anual en el mes de enero por el que los montos determinados resultarán de aplicación para los ejercicios fiscales que se inician con posterioridad a cada actualización otros dos autores refiriéndose a esto Malvitano y GEPAR también en el REPAR en este mes de mayo señalan que resulta criticable esta metodología de actualizar los importes una vez al año surge evidente que esto llevará a que los sujetos queden menos cubiertos del efecto inflacionario si la fecha de cierre de su ejercicio es anterior al mes de octubre de cada año de modo que si el ejercicio culmina el 30 de septiembre por ejemplo de cada año se deberá aplicar una tabla actualizada al mes de octubre pero del año anterior con los actuales niveles de inflación que atraviesa nuestra economía no hace falta extendernos mucho sobre lo distorsivo del asunto y también a la falta de equidad dos empresas con el mismo nivel de rentabilidad van a enfrentar una carga diferente por el impuesto a las ganancias según cierren ejercicios por ejemplo en septiembre de cada año o en diciembre de cada año por esto que explicaba recién bien la retórica oficial presidente desafina con este objetivo no ayuda a generar un mejor clima de negocio en nuestro país su argumentación es deficiente y solo intenta justificarse en lo que verdaderamente importa aumentar la recaudación lo urgente en la Argentina entendámoslo de una vez es incentivar la inversión privada para generar trabajo debidamente registrado el nivel insólito de pobreza al que hemos llegado y sigue creciendo no se combate solamente con medidas de tipo asistencialistas ello es no entender la raíz del problema estructural de nuestra economía señor presidente los más beneficiados de esto de esta ley de esta ley que estamos considerando hoy van a ser nuestros países vecinos que estarán dispuestos a recibir las inversiones que no van a venir a la Argentina la van a recibir con los brazos abiertos ofreciendo regímenes tributarios mucho más amigables somos la rana hervida de la alegoría que cité ojalá que este incremento de alícuota no sea el último hervor que necesita para que esa rana se muera como se han muerto ya tantas pymes en la Argentina sin haber podido realizar el esfuerzo para poder salir de ella muchas gracias presidente muchas gracias diputado tiene la palabra el diputado por la ciudad de Buenos Aires Facundo Suárez Lastra Gracias señor presidente es notable como visten con un traje lujoso como si fuera una reforma tributaria a una sucesión de parches con los que vienen a reparar la falta de programa económico y sobre todo los propios agujeros que le están pegando al presupuesto que sancionamos acá hace unos pocos meses esto no es una reforma integral bien pensada es todo lo contrario no fue el gobierno con sus equipos técnicos que dijo el presidente de la cámara presentó un proyecto en función de un compromiso que tenía que apuntaba a resolver un problema real que había muchos contribuyentes que estaban siendo exigidos por encima de su capacidad contributiva por el retraso en la alícuota en la base de la alícuota de la ganancia a las personas físicas buscan una mala solución que señalamos en aquel debate y ya anunciaban que lo iban a resolver como opción cargando con un aumento tributario importante que vestían de rebaja impositiva también vestían falsamente a las sociedades es muy difícil primero porque no nos vemos porque no nos encontramos porque si nos encontráramos yo le diría al presidente de la comisión que debata con nosotros que debata con los que pensamos con lo que decimos que no debata con el neoliberalismo porque el neoliberalismo en la Argentina el único que existió se llamó peronismo durante 10 años en este congreso se privatizó YPF en este congreso se privatizó a las líneas argentinas en este congreso se privatizó a las del estado se dieron en concesión se hizo todo lo que había que hacer en este congreso se aprovechó se sancionó una reforma educativa que transferió sin recursos la capacidad fiscal de atender el gasto público en educación hubo neoliberalismo en la Argentina pero no somos nosotros no forma parte de este debate fueron ustedes que no se hacen cargo de lo que hicieron en la Argentina entonces no nos hablen neoliberalismo no nos vengan con los cuentos de Estados Unidos hablemos de esto hablemos de que resolvieron financiar un bache que le generaron a su propio presupuesto que es el programa según el ministro de economía de la nación argentina el programa económico es el presupuesto y ustedes lo desfinancian en 60 mil millones de pesos ahora había caminos por ejemplo si miraban bien el presupuesto hubieran podido observar el camino de los más de 60 mil millones de pesos que tiene este presupuesto en sectores que están exentos del impuesto a las ganancias y qué mejor oportunidad que esta ¿cuándo si no ahora con esta crisis o con esta emergencia para generarle un poco de equidad y que todo el mundo pagara impuesto a las ganancias pero como son revolucionarios progresistas y no miran el presupuesto siguen siendo absolutamente conservadores yendo por lo más fácil y lo que castiga al sector productivo y vienen con cifras que Estados Unidos que la Cepal que Europa mira hay una cosa que es clara en la Argentina la relación entre la relación en el impuesto a las ganancias entre lo que aportan las sociedades y las personas en la República Argentina las sociedades aportan el 60% y las personas el 40% los países de la OCDE que son el modelo que son las sociedades a las que aspiramos tienen una relación absolutamente inversa aportan las sociedades el 30% y las personas físicas el 70% por las razones que muy bien explicó el diputado Laspina en su intervención entonces acá lo cierto es que se subestima la necesidad de la inversión lo cierto es que la Argentina tiene una caída abrupta abrupta en su inversión lo cierto es que la Argentina ha perdido 13 puntos en 10 años de capacidad de inversión con relación a 4 puntos en 10 años de su capacidad de inversión que estamos por debajo de la tasa de reposición del capital físico que se requiere para que funcione la economía lo cierto es que estamos hipotecando el futuro porque lo que no reparamos y no invertimos hoy va a bajar la tasa de productividad de la economía argentina en el mediano plazo y si a eso le agregamos lo que le estamos haciendo al patrimonio y a los activos de capital de los argentinos lo que le estamos haciendo a las personas físicas con la catástrofe educativa lo que está sucediendo en esta pandemia que hay un millón y medio de alumnos que han abandonado el sistema en sus tres niveles estamos comprometiendo seriamente el futuro de la argentina entonces me parece que es hora de que nos dejemos de macanear que nos dejemos de inventar argumentos que nos dejemos de vestir con cifras equivocadas la argentina tiene el drama de la inversión si no consideran y no nos vengan a decir que nosotros pensamos que la inversión solamente se logra bajando impuestos de ninguna manera bajar impuestos en el caso que hubiera que bajarlos es uno de los elementos con 40% 40% de economía informal lo que dijo Pastori del Banco Mundial es un informe de microempresas sobre el promedio de las microempresas sobre cuánto le significa la ganancia bruta de las empresas la tasa impositiva la tasa tributaria global y somos el segundo país del mundo hay un 106% dicho por el Banco Mundial de tasa impositiva sobre la ganancia bruta de las sociedades en la República Argentina solamente superado por las Islas Camones que son unas islitas chiquitas en el África cerca de Madagascar para que se ubiquen muy cerquita de Chicheles ahí quedan las Islas Camones que son las únicas que superan lo que nosotros tenemos en presión tributaria real en la República Argentina si no trabajamos por mejorar la macroeconomía que es la principal fuente de pobreza en la Argentina el principal constructor de pobres nada más hay que ver las estadísticas hay que ver las cifras son absolutamente consecuentes a lo largo de nuestra historia a medida que sube la inflación que nos descuidamos que la desatendemos y que no utilizamos los medios que están utilizando ahora para resolverla sube inmediatamente el nivel de pobreza y así como sube tan rápido también se ha demostrado que va bajando rápido ya terminé en un minutito ya este que va bajando en la medida que se hacen las cosas con mayor seriedad y mayor consistencia no es solamente promover la inversión ser prudente con los impuestos y no aumentarlos hay que tener una política internacional respetable considerada en el mundo hay que tener una macronomía razonable hay que tener una institucionalidad que no sea exorbitante como le vamos a pedir a un país que piensen invertir cuando le tratamos la ley del ministerio público la reforma fiscal cuando exportamos carne por primera vez en muchos años haciendo un negocio importante con un mercado que está esperando nuestra capacidad de producir y lo cerramos de un día para el otro no les quiero contar la cantidad de mensajes de peronistas que he escuchado que se agarran la cabeza con esto no se agarren la cabeza reaccionen cambien el rumbo salgan de la cúpula de cristal que se encuentran sean capaces de juntarse a conversar porque si no conversamos en serio y siguen con viejas recetas la crisis se profundiza e hipotecamos absolutamente nuestro futuro nada más señor presidente gracias gracias casi el doble diputado de su tiempo o sea fue tres minutos es su bloque el que le da es su bloque el que le da cinco quiero decir no yo tiene la palabra el diputado Jorge Sarguini gracias presidente nuestro bloque de consenso federal no va a acompañar este proyecto nosotros y creemos que seguramente buena parte por lo menos del oficialismo comparte que el gran objetivo la mejor forma de búsqueda de justicia social cuando la salida de la pandemia lo permita será la generación de trabajo será la generación de trabajo de calidad será generar las condiciones para las mejoras salariales y a partir de allí empezar a revertir esta curva creciente de pobreza que a todos nos interpela y creemos ciertamente que por una necesidad fiscal se está tomando una decisión en el medio de la crisis que va en contra de los incentivos que deberíamos dar para la salida de la crisis está claro que el origen es de orden fiscal está claro que este es el proyecto que creó economía para venir a compensar una reducción de recaudación producto de otro proyecto que no nació en economía el proyecto que había pensado el ministerio de economía cuando tratamos el presupuesto era renovar lo que habíamos votado en la ley de emergencia esto es seguir manteniendo el piso de 30% en la alícuota de impuestos a las ganancias a las sociedades y no continuar con la escalera de reducción que venía planteada bueno ese era el primer proyecto nunca se trató al no tratarse ese proyecto naturalmente la ley vigente determina que hoy la alícuota es del 25% para todos por lo tanto me llama poderosamente la atención cuando un proyecto viene a compensar caída de recaudación aumentando recaudación y por otro lado se lo plantea una reducción impositiva para la inmensa mayoría es una contradicción el impuesto vigente hoy es del 25% no es cierto que es un apoyo a las pymes no es cierto porque se asocia a pequeñas empresas a pequeñas ganancias y la verdad esta es una mala asociación hay pequeñas empresas que pueden tener grandes ganancias y probablemente para esas pequeñas empresas que son las grandes generadoras de empleo puedan pasar a tributar del 25 al 30 porque estén por encima del piso de este 25 por lo tanto puede haber pymes a las que se le aumenta el impuesto y no se le reduce porque no se puede asociar pequeñas ganancias a pequeñas empresas y la verdad que la progresividad que plantean es falaz una verdadera progresividad imposible de aplicar en la práctica sería agravar a la mayor rentabilidad no a la mayor utilidad porque la rentabilidad está asociada al capital invertido por lo tanto puede haber utilidades que en valor absoluto parezcan voluminosas y la rentabilidad es muy baja tan baja que en algún caso hasta puede no estar cubriendo el costo de oportunidad que es una ganancia contable pero no una ganancia económica por lo tanto aplicar progresividad al nivel de utilidad la verdad es una progresividad un poco rara diría yo no es casual precisamente para evitar el enanismo fiscal la subdivisión de empresas que generalmente más allá de los ejemplos que han dado se utiliza una lista proporcional esto respecto del proyecto en sí tiene un origen fiscal no es cierto que ayuda a las pymes y la progresividad es una progresividad muy rara dicho esto lo más importante por lo que nosotros no acompañamos este proyecto es que creemos que aún en lo más profundo de las crisis cada política pública que se decide tiene que arbitrar en el corto y en lo largo tiene que arbitrar entre el corto y el largo plazo en el medio de la crisis podemos tomar decisiones que hipotecan el largo plazo y yo creo que si precisamente el gran objetivo que nosotros tenemos como sociedad cuando podamos salir de esta pandemia recuperar no lo que nos trajo la pandemia sino por lo menos los 10 o 12 años hacia atrás que venimos con estascamiento caída de la producción con alta inflación que lo único que han hecho es aumentar la pobreza es generar empleo como decía generar trabajo trabajo de calidad con mayores salarios y esto está asociado a la inversión y no podemos comparar ligeramente con otros países con lo que dice la OE con lo que dice Biden porque estamos en otro punto de partida porque venimos de 10 o 12 años de caída porque tenemos una inflación que se come el ingreso día a día de los trabajadores que todavía tienen trabajo que se come el ingreso de todos los jubilados entonces ¿por qué además comparamos comparamos presión tributaria? La presión tributaria en la Argentina es oficial no digo la de la OCDE la que la OCDE dice que tenemos digo la que dice el Ministerio de Economía que tenemos es 30,6 sin contar las tasas municipales que generalmente es un punto un punto y pico del producto por lo tanto estamos rodeando los 32 puntos de presión tributaria pero esa es la presión tributaria medida en términos globales pero con el altísimo nivel de informalidad de nuestra economía la presión tributaria sobre el sector productivo formal es muchísimo más elevada si este indicador además lo comparamos con lo que ha pasado con la inversión en la Argentina que se ha derrumbado y que hoy tiene que ser apenas 13% del Producto Bruto Interno es impensado que podemos estar generando incentivos para la salida de la pandemia creando creciendo la economía y creando empleos con esta decisión es absolutamente equivocada mire y cuando comparo la presión tributaria y digo que es muy alta la estoy comparando con el año 2004 cuando estaba madurando el proceso de crecimiento con estabilidad más cercano y más importante que tuvo la economía en los últimos tiempos en ese momento la presión tributaria era 6 puntos menos del PBI y cuando estoy hablando de la inversión muy baja del 13% estoy hablando de inversión que es 8 puntos menos del PBI que la que había en el 2011 no estoy haciendo comparaciones con la historia reciente por lo tanto esta combinación de alta presión tributaria con bajísimo nivel de inversión no admite mayor impuesto a los sectores formales de la producción y esto quiero dejarlo bien en claro no adhiero y ustedes saben que no adhiero yo voté el impuesto a las grandes fortunas o a los grandes patrimonios yo voté muchas cosas que este gobierno necesitó para ir acomodando como pudiera un manejo de la economía que se hace muy difícil en la pandemia y que lo entiendo no estoy asociado a aquellas ideas de la política de oferta aquellas ideas que piensan en la teoría del derrame aquellas ideas que también perimieron y se les cayó el muro encima en el 2005 de los mercados autorregulados no estoy asociado a esas ideas simplemente digo en las políticas públicas hay que arbitrar siempre corto plazo con largo plazo y no estoy para nada de acuerdo que la urgencia fiscal del momento que reconozco que existe nos lleve a tomar una medida que hipoteque la posibilidad de empezar a solucionar los problemas de pobreza cuando empecemos vamos a salir de la pandemia y esta necesidad de articular políticas de corto y de largo plazo no la aprendí aunque mucho ha dado la literatura económica en este sentido en la búsqueda de los equilibrios del corto y largo plazo bueno con distintas escuelas algunos obviamente le dan mayor peso a la planificación de largo plazo otros menos no la aprendí ahí la aprendí de la política por lo tanto para cerrar señor presidente le voy a pedir autorización para leer un textual los dos objetivos los objetivos fundamentales que todo estadista debe tener delante de sí primero es asegurar la felicidad presente del pueblo segundo labrar la grandeza futura de la nación muchos hombres encandilados con la felicidad presente del pueblo han olvidado el objetivo de labrar su grandeza futura muchos otros encandilados con esa grandeza de la nación han labrado la desgracia presente del pueblo para mí señores el secreto de todo estadista está en equilibrar perfectamente bien estos dos aspectos o sea corto plazo con largo plazo a quien he leído textualmente Juan Perón enero de 1949 gracias presidente muchas gracias diputado tiene la palabra la diputada de la provincia de Neuquén Alma Liliana Zapag muchas gracias señor presidente señor presidente existe un consenso general entre los especialistas respecto a la progresividad del impuesto a las ganancias es decir que respeta el principio por el cual quienes más capacidad contributiva tienen mayor es la carga impositiva que soportan sin embargo este principio tan importante en la teoría de las finanzas públicas no se termina de plasmar en el artículo 73 del texto vigente del impuesto que define una única alícuota para todas las sociedades de capital por este motivo celebro la incorporación en este proyecto de una alícuota diferencial para distintos tipos de ganancia imponible también celebro la actualización automática por IPC incluida en el artículo quinto es un gran avance que empecemos a incorporar este tipo de cláusulas ausentes en gran parte de nuestra legislación tributaria teniendo en cuenta los niveles de inflación actuales debemos comprometernos a realizar las modificaciones necesarias para que todos los tributos cuenten con esta actualización automática a su vez debemos ser conscientes que necesitamos poner al país de pie necesitamos poner al país a producir necesitamos recuperar rápidamente el círculo virtuoso de inversión producción y empleo en este desafío la creación de nuevas empresas y emprendimientos es muy importante debido a que traen nuevas propuestas al mercado la tasa de creación de empresas es un indicador clave que indica la salud sustentabilidad y prosperidad de un sistema económico y social para estimular la creación pero sobre todo la proliferación de nuevas empresas es fundamental tener una escala progresiva de alícuotas que vaya aumentando la carga tributaria a medida que la estructura y capacidad financiera de la empresa se incremente diputada pruebe con apagar la cámara diputada cazapag continuamos con el diferenciales ¿estamos ahí? ahora sí diputada ahí estamos ahora la escuchamos debemos apuntalar a las empresas que inician actividad para que inviertan y aceleren su crecimiento y no limitarlo con una alta carga de impuestos inicial no es un tema de montos nominales de ganancias sino estructuras capacidades y disponibilidad de capital de trabajo en línea con este razonamiento a principios de abril presenté un proyecto de ley que contemplaba alícuotas diferenciales de acuerdo a la categorización incluida en el registro PYME fijando una escala de alícuotas para micro y pequeñas empresas otra escala para empresas medianas y una última escala para el resto de las empresas este proyecto lamentablemente no fue tomado en consideración por la comisión para su tratamiento y lo que buscaba era estimular la creación de nuevas empresas con mayor producción y sobre todo liberar recursos que estimulen la creación de empleo de calidad a medida que la empresa va creciendo en estructura el proyecto contempla que vaya aumentando la alícuota del impuesto señor presidente voy a acompañar el proyecto en general de todas maneras considero que la última modificación presentada por el presidente de la comisión de presupuesto es un avance en alinear la carga tributaria con la estructura de las empresas mejorando la progresividad del impuesto muchas gracias muchas gracias diputada tiene la palabra diputado Juan Carlos Jordano gracias presidente en primer lugar quiero denunciar que solamente nos han asignado a los presidentes de bloques cinco minutos en cinco minutos no se puede dar una postura alrededor del debate que se está planteando el miembro informante del frente de todos los 20 minutos los interbloques del frente de todos otros 20 minutos más los diputados individuales del frente de todos cinco minutos más o sea hablan una hora y el bloque nuestro cinco minutos no habían dado siete minutos para las PASO por lo menos dos minutos más lamentable porque las preguntas son muchas primera se está hablando del impuesto a las ganancias de las empresas ahora la primera pregunta es qué pasó con la eximisión parcial del mal denominado impuesto a las ganancias de ese impuesto al salario a un millón doscientos mil trabajadores que iba a ser retroactivo que le iban a poner plata al bolsillo a la gente se festejó acá qué bárbaro hasta el día de hoy no fue reglamentada la ley o sea esos trabajadores siguen pagando el impuesto al salario entiendo que la reglamentación depende del gobierno no de la derecha la centro derecha depende del ANSES ¿no? ahora sobre el punto a tratar de esta ley es insólito escuchar al miembro informante que tilda la ley de progresista invocando al paradigma del Fondo Monetario Internacional o sea que esta ley va en consonancia con las recomendaciones del FMI un FMI bueno supuestamente ahora le quiero decir al miembro informante que el FMI está detrás del impuestazo salvaje de Iván Duque en Colombia que quería llevar el IVA al 19% quería recaudar el 80% de un impuestazo al pueblo trabajador el 20% a las empresas si lo pagan Ecuador 2019 detrás del impuestazo de una rebelión popular enorme el Fondo Monetario Internacional ¿de qué Fondo Monetario Internacional o paradigma bueno habla? también se invocó al jefe del imperialismo norteamericano una diputada recién dijo el Papa Francisco o sea el capitalismo está salvando millonariamente a los bancos y a las multinacionales eso ocurre en Estados Unidos y en la Unión Europea ¿qué es lo que quieren encubrir? no sé ahora esta ley con esta ley ¿le suben los impuestos a las grandes empresas? no en todo caso lo dejan igual de lo que estaba antes del gobierno de Macri antes estaba el 35% Macri lo bajó desde el 35% al 25% y ahora en forma escalonada 25-30% hasta el 35% la pregunta es a los grandes capitalistas a los grandes capitalistas ¿por qué solo el 35%? porque hay que eximir de ganancia a los kioscos pequeños talleres comercios pero parece que hay que cobrarle más a los que más tienen la pregunta es al gobierno autodenominado nacional y popular ¿no era ahora? vamos a hablar junto por el cambio que son voceros de pobre Latam pobre Lavaz el biodiesel que fue eximido con 7.500 millones de dólares durante todos estos años parecería que las multinacionales trabajaran a pérdida pobre en esta semicolonia pobre multinacionales que trabajan a pérdida ahora el gobierno nacional y popular no era la gran oportunidad de imponer un impuesto especial progresivo a los bancos el banco macro 30.000 millones de pesos en plena pandemia 2020 de utilidades multinacionales como Cargill Dreyfus Bunge que con la hidrovía del Paraná que el gobierno le sigue dando la concesión se niega a reestatizarla salió evaden 20.000 millones de dólares las automotrices Toyota por ejemplo el CEO de Toyota dijo qué bárbaro este gobierno me considera estratégico cero retenciones los laboratorios los pules de la soja las sojas 600 dólares las gigantes tecnológicas no había que imponerle a ellos un gran impuesto no era este el momento el gobierno decía que era este el momento que era un aporte voluntario de los empresarios pero ahora llegaba la verdadera reforma impositiva ¿dónde está? porque el que verdaderamente está asfixiado y está expropiado es el pueblo trabajador con el IVA del 21% que es lo que más recauda no el impuesto a las ganancias a los grandes capitalistas y el impuesto inflacionario donde el gobierno los empresarios la burocracia sindical le están fijando aumentos salariales del 35% en cuotas cuando la inflación es del 50% esa ganancia esa ganancia de esa diferencia que va directamente al bolsillo de las grandes patronales ¿por qué no se las nos impone un impuesto especial? estamos hablando de multinacional inclusive argentina de ARCOR etcétera etcétera entonces estamos ante un doble discurso de izquierda hacia la derecha del frente de izquierda impuesto especial a las grandes ganancias y si no se hubiesen pagado los 7 mil millones de dólares que se pagaron desde que el gobierno asumió de deuda externa ni que hablar del reconocimiento que está pidiendo Alberto Fernández con el apoyo del Papa para pagar la deuda mafiosa contraída por Macri de 50 mil millones de dólares al FMI ahí estarían los 20 mil millones de dólares para combatir de verdad los grandes males capitalistas el hambre la pobreza sacar el 72% de niñas y niños de la indigencia invertir en los hospitales los jubilados que ganan perciben no se puede decir ganan 23 mil pesos la mayoría cuando la canasta para un jubilado está a 64 mil salarios de pobreza por eso crece la pobreza porque la canasta familiar está en 92 mil pesos ¿quiénes son los trabajadores que perciben 92 mil pesos? un IFE de 40 mil pesos el gobierno sacó el IFE asistir a los pequeños comercios reactivar la economía con un plan de obras públicas ahí está la plata 20 mil millones de dólares hemos presentado un proyecto de ley detallado de acá de acá de acá de acá hay que sacar dejar de pagar la deuda ahí está la plata para combatir los males sociales no como parte de otro plan económico alternativo no estas medidas que son para hacer buena letra con el Fondo Monetario Internacional gracias señor presidente gracias diputado comenzando con los tiempos individuales tiene la palabra la diputada Alicia Aparicio muchas gracias señor presidente bueno una vez más nuestro gobierno demuestra el compromiso y la prioridad que tiene para nosotros la producción y el trabajo y esto lo quiero destacar con la mayor firmeza posible con la misma firmeza que digo que entre el 2015 y el 2019 cerraron 25 mil pequeñas y medianas empresas en la Argentina más allá de la alegoría de la rana y el agua caliente que se contó acá en el recinto las ranas se murieron igual a pesar de que no había agua caliente quizás el problema no fue el agua caliente en fin el producto bruto interno cayó aproximadamente 4% el desempleo subió al 2% y sufrimos un endeudamiento desmesurado e insostenible uno de los peores de nuestra historia y a espalda de este congreso y sin pandemia como si fuera poco a menos de 3 meses de haber asumido nuestro gobierno una pandemia sin precedentes en por lo menos los últimos 100 años llegó para agravar una situación que en nuestro país ya era grave y que determinó a comienzo del 2020 que se dictara una ley de emergencia esto obviamente nos obligó a cambiar los planes que tenían no solo debemos recuperar económicamente y socialmente a nuestro país del desastre que nos dejaron además debemos hacernos cargo de gestionar una pandemia que se ha llevado la vida de una gran cantidad de compatriotas este proyecto que hoy traemos a este recinto y que está basado en la progresividad del sistema impositivo apunta a la reconstrucción de la matriz productiva de nuestro país a partir del apoyo de las pymes que son una rueda central de nuestra economía por lo que produce y por la cantidad de empleo que generan y que además constituyen una de las prioridades de nuestro gobierno las micro pymes y pymes son las grandes generadoras de empleo del país estas cuentan aproximadamente con 4 millones 300 mil puestos de trabajo es por ello que debemos protegerlas y acompañar su crecimiento pese a la pandemia el año pasado nuestro gobierno implementó políticas públicas que fueron sin duda sin duda el instrumento que permitió el rescate más importante del sector público que se tenga memoria dirigida a la pequeña y mediana empresa para evitar su caída en este caso debatimos un proyecto de ley que implica una reducción de la carga tributaria para más del 90% de las empresas estableciendo un sistema de alícuotas marginales progresivas solo el 4,5% de las empresas pagarán el 35% del impuesto a las ganancias este sistema tributario que establece alícuotas diferenciales según el tamaño de la empresa ha sido exitoso en otros países con economías que apuntan al desarrollo sostenible de las firmas este tema permitiría incrementar la recaudación tributaria del impuesto beneficiando a las empresas que obtienen menor ganancia ser gobierno implica asumir responsabilidades y en ese camino estamos desde diciembre del 2019 llevamos 18 meses de gestión de los cuales 15 son de pandemia nuestro compromiso es con los argentinos y las argentinas para proteger a nuestros ciudadanos y ya comenzamos a proyectar un país post pandemia que ubicará nuestro país en el sendero del crecimiento como dato alentador podemos decir que no solo se ha frenado la caída sino que ha comenzado a crecer la economía por ejemplo según la última estimación del Banco Mundial la Argentina va a crecer a más del 6% en el 2021 el crecimiento es con los micropymes con las pymes y sumar valor agregado a los productos es el objetivo sostener la exportación incrementarla que los salarios reales estén por encima de la inflación para recuperar el mercado interno ese es el camino de nuestro país rumbo a un desarrollo sostenible y sustentable permítame señor presidente terminar pidiéndole a los señores gobernadores que no esperen más para tomar medidas de cuidado sobre todo en aquellas provincias en donde la situación está más complicada con el virus que cuiden a sus pueblos tenemos índices muy altos y escuchen a los científicos al señor presidente de la nación y además saludar a todas las familias argentinas que han perdido un ser querido y un enorme enorme agradecimiento al personal del sistema de salud de nuestra Argentina muchas gracias señor presidente gracias diputada tiene la palabra el diputado de la provincia de Neuquén David Pavlov gracias presidente a manera introductoria lo primero que quisiera rescatar decir afirmar y en función de lo que escuché reiteradamente en el plenario de comisiones y también en lo que algunos diputados propinantes han manifestado es que con este proyecto en ningún caso hay reducción de la alícuota del impuesto a las ganancias no lo hay en ninguno de los tres estamentos de la escala y por qué digo esto y esto no es un esbozo no es una opinión individual esto tiene que ver con la legislación vigente tal lo decía el diputado Pastori nos rige en la actualidad y luego de la suspensión durante todo el 2020 la ley 27 430 que fue la que se sancionó allí por diciembre del 2017 que llevó la alícuota del 35% que regía desde el año 98 al 30% para el 2018 2019 y al 25% a partir del 2020 se discontinuó se suspendió por un año pero finalizada esa suspensión en diciembre el 31 de diciembre del año 2020 a partir del 1 de enero de este año rige de manera plena y hasta esta misma sesión la alícuota del 25% entonces dicho esto ratifico acá no hay reducción del impuesto a las ganancias para ninguno de los casos ni para las grandes ni para las medianas ni mucho menos para las pequeñas empresas quiero decir algo también respecto a la progresividad que se plantea en este proyecto no voy a emitir mi opinión sobre la aplicación de una escala progresiva sobre el impuesto a la ganancia de las empresas la teoría tributarista está dividida en sus opiniones pero si quiero decir que por lo menos algunos de los tramos es faltarle el respeto a un segmento importante de las pymes y lo digo por los montos con un pequeño ejercicio vamos a la primera escala la que no se modifica que va de 0 a 5 millones de pesos de renta neta sujeta a impuesto grabadas al 25% esto implicaría lisa y danamente en la en el extremo superior de la escala 416 pesos de renta sujeta a impuesto para una pyme 416 pesos para una pyme de renta mensual saben que esto es una falta de respeto a los emprendedores a los empresarios pymes que dan trabajo que se esfuerzan todas las mañanas una sola comparación la vicepresidenta de la nación con una de las dos pensiones que cobra cobra el doble el doble me parece repito una falta de respeto a los empresarios pymes la mayoría la mayoría de las pymes que generan empleo que invierten superan con creces ese monto y obviamente quedarán grabadas a la tasa del 30 o del 35% lo cual ratifico es un aumento del impuesto a las ganancias para las empresas ni que hablar un repaso muy rápido que hice por las empresas pymes de mi provincia la gran mayoría van a quedar grabadas vinculadas a la fruticultura a los hidrocarburos al turismo al comercio y a los servicios Argentina necesita generar riqueza y eso lo puede hacer el sector privado productivo necesitamos inversión productiva aumentar la actividad económica generar empleo si no es imposible pensar en un proceso virtuoso que reduzca los niveles alarmantes vergonzosos de pobreza que tenemos y este gobierno sigue empecinado en dos cuestiones aumentar impuestos vigentes como el impuesto a las ganancias o crear nuevos impuestos como los que mencionó el diputado de las Pinas ya llevamos 19 no lo voy a repetir la presión tributaria en la Argentina ha crecido termino con esto de alrededor del 15% en los arbores de la democracia principios de los años 80 a casi el 33% que va a ser en este año 2021 el gasto del Estado que es la contracara de los impuestos ha crecido también del 25% en esos años 26% con una pequeña merma a principios de los 90 a casi el 47% en el año 2021 la estimación para este año el proceso de inversión se ha quebrado se ha roto totalmente un país que medianamente pretende crecer a tasas razonables necesita una inversión promedio anual del 25 26% estamos nosotros al 13% y cadendo termino con esto volver a subir impuestos es una muy mala noticia para el país subir impuestos a los que pueden motorizar la economía reactivar la economía generar empleo hacer crecer el país es una mala noticia la contracara de esto un estado cada vez más voraz y poco eficaz con menor inversión pública con servicios al ciudadano cada vez más deteriorados y encima nos demuestra que parte de ese gasto va al privilegio de algunos amigos es una muy mala noticia por eso no lo acompañamos por eso no vamos a votar este aumento del impuesto a las ganancias gracias presidente gracias diputado tiene la palabra el diputado por la provincia de Córdoba Víctor Hugo Romero muchas gracias señor presidente la verdad que hemos escuchado en esta noche comparaciones con economías internacionales y estamos hoy debatiendo un impuesto en un momento de pandemia y una de las situaciones más difíciles que tiene el país producto de varias circunstancias cada uno nos tenemos que hacer cargo de los números que voy a decir pero afecta a los argentinos mire venimos en una caída del producto bruto del año 2020 del 9,9% una caída del consumo privado del 13,1% una caída de la inversión del 13% hay actividades que cayeron el 22,6% como la construcción hoteles y restaurantes el 49,20% es cierto que la pandemia ha influido en esta situación pero esta es la realidad que tenemos hoy y saben que 2020 ganó ganaron solamente creció desde el punto de vista de la actividad económica la intervención financiera 2,2% el sector público el déficit del sector público en el año 2020 fue de 2,07 billones el déficit primario 2,6 el financiero y en la actualidad al 30 de abril del 2021 el déficit son 309.414 millones de pesos a pesar del incremento del costo fiscal y esto se financia en el año pasado básicamente por la emisión monetaria hoy tenemos un crecimiento porque este va incremento de la emisión monetaria afecta la inflación un crecimiento importante en la elite la inflación que acecha al sector productivo y los argentinos 46,3% interanual de enero 2020 a abril 59,43% el elevamiento de las expectativas de mercado del banco del banco central dice para los próximos meses 43,3% las condiciones de vida que todos las sabemos y que nos duele como dirigencia política nos duele 42% argentinos están bajo nivel de pobreza 42 sobre 100 y de indigencia 11 sobre 100 la canasta básica abril todos los datos los baso en index no son datos que no están publicados index todo lo que dije canasta básica abril creció un 49,10% la inflación 43,3% significa que la canasta básica de alimento ha crecido más que la inflación esto duele y afecta los bolsillos de los argentinos desocupación segundo semestre 2020 11% 1,4 1.400.000 argentinos desocupados la caída del salario real medido por index marzo 2021 sector privado desde enero 2020 a 3 de abril de marzo del 2021 creció el 40,7% con respecto a la inflación caída del 18,3% salario total 17,43% digo los recursos tributarios crecen y hay más pobreza y en este contexto estamos tratando de esta ley que si bien ha habido mejoras en lo que dijo el presidente de la comisión sin embargo afecta básicamente a las empresas que tienen capacidad para trasladar estos costos en los precios esto va a significar más inflación pérdida de competitividad Argentina necesita trabajar fuertemente en generar un desarrollo económico basado en un plan económico que genere certeza que tengamos un Estado que no haga ajuste pero sí sea eficiente en el gasto y a partir de ahí va a venir el crecimiento económico el camino no es seguir incrementando impuestos como lo estamos haciendo esta noche lamentablemente no voy a poder acompañar con lo que dije este proyecto de ley muchas gracias gracias diputado tiene la palabra el diputado de la provincia de buenos aires miguel ángel base gracias presidente mire presidente estamos tratando un proyecto que tal cual se expresó acá tal cual lo expresó con toda claridad el diputado la espina el diputado pastor y algunos otros diputados de juntos por el cambio viene a producir un aumento de la ya elevadísima presión tributaria que tenemos en la argentina este proyecto que este proyecto del ejecutivo este proyecto que ustedes van a votar hoy que nosotros de juntos por el cambio no vamos a acompañar de ninguna manera porque nos parece un verdadero despropósito va a generar un esfuerzo mayor para la gran mayoría de las empresas argentinas las pequeñas empresas las medianas empresas y las grandes empresas que se van a encontrar con que van a tener que pagar un aumento en el impuesto a las ganancias con respecto a lo que deberían haber pagado si se sostuviera el régimen del 2017 esto como ya se ha dicho señor presidente va a tener consecuencias y va a generar un esfuerzo en esas empresas que por supuesto tendrán que tratar de cubrir este aumento pero más allá de eso va a generar consecuencias negativas para la economía del conjunto de los argentinos fundamentalmente porque en definitiva esto lo que hace es desalentar la inversión en un momento en el que necesitamos los argentinos justamente reactivar la economía y para reactivar la economía necesitamos más inversión y necesitamos reactivar la economía fundamentalmente para poder combatir a la pobreza generando trabajo que es la forma en la que hay que combatir a la pobreza con dignidad y de manera sustentable por eso es que como muy bien dijo en su intervención el diputado Laspina nosotros venimos a oponernos a la creación de nuevos impuestos y al aumento de impuestos porque queremos defender el trabajo de los argentinos para combatir la pobreza este proyecto va en el sentido contrario señor presidente porque como decíamos desalienta totalmente la inversión y por otra parte señor presidente como acaba de decir muy bien el diputado Romero seguramente aquellas empresas que puedan van a trasladar el aumento del impuesto a las ganancias al precio de sus productos con lo que además con este proyecto vamos a estar contribuyendo al aumento de la inflación en la Argentina es decir vamos a estar contribuyendo a la caída del valor del poder adquisitivo del ingreso de los argentinos es decir señor presidente estamos frente a un proyecto de ley que desde mi punto de vista potencia o agrava dos de los principales problemas que tenemos en la economía argentina la inversión o la falta de inversión necesaria para reactivar la economía y la inflación que ha llegado a niveles realmente preocupantes y que ponen en peligro cualquier planificación de la economía privada pero además de esto se produce señor presidente en el marco de una crisis profunda que atraviesa el país desde el punto de vista económico crisis que por supuesto no empezó con este gobierno pero que tampoco empezó con el gobierno anterior que ya tiene muchas décadas se han sucedido muchos gobiernos que no pudieron superar esta crisis estructural de la argentina pero que hoy está llegando a una situación realmente preocupante y que se vea agravada señor presidente por algunas actitudes del gobierno que son desconcertantes son peligrosas y que nos tienen que hacer recapacitar a todos pero fundamentalmente tiene que hacer recapacitar al gobierno actitudes que tienen que ver con posiciones contrapuestas hoy tenemos un ministro de economía que afirma determinadas cuestiones y a los minutos a las horas a los días desde otro sector del gobierno del propio oficialismo se hace o se dice exactamente lo contrario de lo que afirma el ministro de economía estos enfrentamientos que se están dando permanentemente dentro del gobierno y que han tomado estado público seguramente debilitan la posición de argentina para discutir en centros financieros internacionales pero por sobre todas las cosas lo que hacen este tipo de enfrentamientos esta falta de inteligencia y esta desinteligencia dentro del propio gobierno es generar una retracción de la inversión y no me refiero a la inversión externa que por supuesto será afectada por esto me refiero fundamentalmente a la inversión de los propios empresarios argentinos a la inversión de los propios argentinos que ante un panorama tan incierto seguramente toman sus recaudos y tratan de evitar poner en riesgo lo que puedan poner en riesgo si tuvieran un panorama con mayores certezas por eso digo señor presidente que algunas actitudes del gobierno no hacen más que contribuir a potenciar esta crisis económica que tiene el país mire el otro día cuando el precio de la carne se había convertido en un problema por la inflación en realidad como consecuencia del elevado nivel de inflación que tenemos como bien dijo el diputado Suárez Lastra cerraron la exportación de carne como si nos sobraran los dólares como si nos sobraran las divisas en realidad una torpeza más de este gobierno que no deja de cometer errores por eso señor presidente creo que ha llegado el momento de que este gobierno recapacite abandone esta situación abandone estas posiciones estas exageraciones infantiles de determinado posicionamiento ideológico que tiene que ver con planteos que son propios de la década del 80 en realidad hoy señor presidente es cierto que se ha terminado el planteo propio de aquellos años en los que se trataba de llevar al estado a su mínima expresión nosotros no pretendemos eso nosotros queremos un estado eficiente eficaz que le sirva al conjunto de la sociedad pero también queremos un estado que permita que la economía crezca y se desarrolla que la actividad privada que es la que genera fuentes de trabajo tenga una posibilidad de crecer en la Argentina y no sea agobiada por una presión tributaria absolutamente insostenible creo para terminar señor presidente que el gobierno debe recapacitar nosotros desde juntos por el cambio de la oposición hemos acompañado muchos de los proyectos que el gobierno necesitó en materia de economía sobre todo para ir a renegociar la deuda externa pero no podemos con esto termino no podemos seguir acompañando actitudes absolutamente irresponsables que lo único que van a hacer es contribuir al empobrecimiento del conjunto de nuestra sociedad gracias señor presidente muchas gracias diputado tiene la palabra el diputado por la provincia de Córdoba Eduardo Fernández gracias señor presidente primero quiero decirle que traigo el beneplácito de numerosos dirigentes pymes al tratamiento de este proyecto digo para poner un baño de realidad suma satisfacción por el escalonamiento y por esta actitud del gobierno dirigiendo hacia la progresividad lo dijimos cuando tratamos el impuesto a las ganancias de cuarta categoría que era parte de una reforma tributaria integral que estamos dispuestos a hacer y que nos comprometimos y vamos a cumplir con el pueblo argentino dijimos que hablábamos de progresividad equidad y respeto a la capacidad contributiva que es lo que estamos haciendo con este proyecto que ya lo han desarrollado los compañeros del bloque que han informado no es un parche no es un parche es parte de un plan es parte de un modelo que parten de la convicción en la defensa del rol del Estado y de que quienes tienen más capacidad más tributan dejan de pagar o pagan menos el 95% de las empresas pagarán una alícuota menor y es un proyecto coherente con el modelo económico social propuesto y comprometido se han dicho muchas cosas quiero traerle al pleno algunos números algunos diputados de junto por el cambio que se nos dicen y nos dan consejo le dieron el consejo al presidente de la comisión que hablen con los que piensan digo los cuatro años de gobierno señores diputados no pensaron porque nos dejaron un país endeudado esa es la pandemia amarilla que fueron más de 25.000 empresas porque ahí están las que se dieron de baja en cuanto a tener empleados pero cayeron muchísimas más empresas íbamos a ver el ministro de producción cabrera y nos decían dejen de producir pónganse a importar aprovechen la logística así nos fue con los puestos de trabajo y entonces nos dicen que la presión impositiva no genera reinversión no está demostrado o por lo menos en su periodo de gobierno no es que no le salieron bien las cosas hicieron lo que estaban dispuestos a hacer destruir la industria nacional y consagrar la especulación por eso el nivel de endeudamiento que nos dejaron no nombran nunca el endeudamiento que nos dejaron el condicionamiento la doble pandemia que este gobierno está afrontando pero le diría al diputado que informó el informe de Adeba salió hace la asociación de banco argentino los préstamos para las pymes en el primer semestre de este año superaron los 410 mil millones 411 mil 678 millones para ser exactos esto solamente la línea de financiamiento de inversión productiva con tasa de interés del 30 al 35 ¿se acuerdan los diputados pensantes cuánto interés pagaban los industriales y comerciantes argentinos cuando se fueron o cuando le agarró la rabieta al presidente que dijo nos retó en octubre 100% de contar un cheque a esto hay que agregar más de 20 líneas de crédito que van desde el 15 al 18% ¿sabe? solamente en ese semestre 98 mil MIPIMES que es el 8,7% de los depósitos del sector privado o el 15% de la base monetaria nos dicen que estamos recaudando nos hablan de ineficiencia del gasto ahora cuando discutimos cuarta categoría decían que ocasionábamos déficit fiscal cuando decimos que queremos ir al equilibrio fiscal también lo ven mal nos hicieron todas las advertencias cuando tratábamos el aporte solidario y extraordinario dijeron que no lo iba a pagar nadie ¿se acuerdan? ¿qué va a ser la industria del juicio? ahora nos dicen que las empresas se van a dividir más aún le estará asesorando que se dividan pero ¿saben qué? los empresarios argentinos y sobre todo los empresarios pymes no usan esos atajos y la verdad que la economía en negro claro que la vamos a atacar cuando avancemos una reforma integral cuando hablemos también de la ilusión y la evasión nos preocupan los Panama Papers eso sí que no tributaron en el país o se olvidan los diputados pensando cuando hablan de suba de impuestos a la cava no la cuentan ¿eh? cuando un impuesto sobre los consumos de tarjeta entonces cuando se nos compara a los pequeños empresarios que nos están cocinando como una rana mire debía decir en los últimos días sí pero dar unos datos porque recién le hicieron los datos abril 2020 abril 2021 la producción de cemento se incrementó el 135 1% la construcción marzo 2021 marzo 2020 97 6% se instala la empresa Aguala que invierte 5.700 millones de pesos y crea 750 puestos de trabajo anuncio de la semana pasada para que no lean el diario que dice que le prestó a Vudú le prestaron a Vudú a tasa cero arancel cero para las MIPIMES que exporten eso es tener un proyecto integral la industria creció interanualmente en medio de esta pandemia y la que nos dejaron ustedes 32,8% es decir marzo de 2019 150 iniciativas de desarrollo productivo eso es un modelo estamos tratando este impuesto en el marco de un modelo orgulloso de este modelo y por eso vamos a apoyar esto que las pequeñas y medianas empresas van a saludar como una ayuda dentro de un proyecto productivo que las apoya integralmente gracias diputado informamos que quedan seis oradores si cada uno de ellos se ciñe al tiempo estipulado en 30 minutos estaríamos votando tiene la palabra el diputado por la provincia de San Luis Alejandro Cacasi gracias presidente la forma en que el oficialismo ha presentado este proyecto ha sido evidentemente confusa por un lado han hablado de reducción de la carga tributaria y de alivio fiscal y por el otro lado hablan de aumento de la recaudación y de hacer que las empresas paguen más las dos cosas simultáneamente no pueden ser entonces ¿qué es? ¿es una reducción de la carga tributaria de este proyecto? absolutamente no y esto hay que dejarlo bien en claro bajo la reforma tributaria de 2017 ya a partir del año 2020 todas las empresas pagaban el 25% de alícuota la ley de emergencia prorrogó por un año la vigencia de la alícuota del 30% y para todos los ejercicios dice la ley para todos los ejercicios iniciados después del primero de enero de 2021 rige la alícuota del 25% es decir hoy rige la alícuota del 25% y esto se ha querido poner en confusión desde la comisión pero una confusión en la que no debiera haber ninguna porque la ley lo marca así porque la oficina de presupuesto del congreso en su informe ha reconocido que es así y porque si vemos el propio oficialismo durante el receso de verano en las sesiones extraordinarias envió un proyecto de ley para prorrogar esa suspensión y mantener un año más vigente la alícuota del 30% por lo cual el propio poder ejecutivo reconocía que de no tratarse esa ley que por cierto no se trató pasaba a regir la alícuota del 25% es decir que es indiscutible que la alícuota que rige es la del 25% por lo cual acá no hay reducción de la carga tributaria para nadie sino que más bien hay suba como reconoció el secretario de política tributaria en comisión de hasta 10 puntos de hecho dijo que el objetivo principal de la reforma era aumentar 10 puntos la alícuota de ganancias al 35% ahora reconociendo que es un aumento de impuestos la pregunta es si está justificado o no bueno ocurre creo que no hay que ser dogmáticos en esto podría haber instancias en que sí podría haber instancias en que no ahora ocurre que este gobierno ya ha hecho una cantidad de aumentos de impuestos previos como ya los han enumerado otros diputados mientras que había un solo alivio fiscal que es el del impuesto a las ganancias de las personas físicas ahora ¿por qué se hace esto? claramente por un sentido recaudatorio claramente por un sentido recaudatorio y se usan creo con mucha liviandad términos diciendo esto es progresivo o esto es progresista bueno progresivo respecto a qué porque si comparo el impuesto a las ganancias de sociedades con el IVA sí es más progresivo ahora si lo comparo con el impuesto a las ganancias de las personas físicas no entonces si yo como reforma tributaria diseño un plan en el que bajo impuestos a las ganancias sobre las personas y lo subo sobre las empresas eso no es progresivo suena bien lo sé retóricamente queda bien decirle vamos a cobrar más impuestos a las empresas ahora resulta que mientras el impuesto a las ganancias sobre las personas físicas recae enteramente en el contribuyente que no lo puede trasladar y eso es lo que lo hace progresivo las empresas por el contrario tienen la capacidad de trasladar impuestos a los otros factores de producción asociados al capital esto es al trabajo y a los consumidores entonces claramente un aumento de un impuesto a las ganancias sobre empresas puede resultar en incrementos de precios a los consumidores y de esa manera no se logra con el impuesto absolutamente ninguna progresividad el problema es que no analizan esto porque cuando preguntamos en la comisión están en esta cuestión de caricaturizar porque ahora resulta que nosotros somos Reagan y que el oficialismo es Joe Biden pero resulta que ni es este el sistema tributario de Estados Unidos ni nosotros somos Reagan ni ellos son Biden lo que hacen es una caricaturización le preguntamos a la administradora federal de ingresos públicos si había un estudio sobre la incidencia distributiva de este impuesto y no lo tenía es decir si sabíamos claramente que era por un afán recaudatorio dijeron inicialmente que era para compensar la baja de ganancias que la OPC estimó en 48 mil millones de pesos mientras que estimó el aumento de recaudación por este impuesto en 320 mil millones de pesos es decir que si era para compensar se le fue la mano y como será que el propio oficialismo se dio cuenta que se le fue la mano que ya tenemos la tercera versión del proyecto la que se presentó en marzo la que se presentó un mes después y la modificación que estamos haciendo ahora en la sesión entonces si quieren hacer un nuevo aumento de impuestos los casi 20 que han hecho reconozcanlo como tal pero también reconozcamos que se está haciendo una modificación que la evaluación sobre la incidencia distributiva sobre el impacto que va a tener sobre la inversión sobre el impacto en la actividad económica en la actividad durante la pandemia no tenemos la menor idea de cuál va a ser y es por esa razón que nosotros no la acompañamos presidente gracias gracias diputado tiene la palabra la diputada de la provincia de Santa Fe María Lucila Lehmann muchas gracias presidente voy a adelantar mi voto negativo a este proyecto es que lo normal en un país normal con una conducción política que quiere el progreso y el desarrollo es que las empresas les vaya bien que las empresas ganen dinero que inviertan y que reinviertan que generen puestos de trabajo que generen riqueza riqueza que hace más rico a nuestro país y con esto que el país salga adelante cualquier empresa que gana en este país hace que gane este país y ¿sabe qué pasa que solamente un resentido que jamás vivió y trabajó en el sector privado que jamás contrató una sola persona en el sector privado puede creer que esto no es así solamente un resentido quiere que nos vaya mal ¿por qué? quieren destruir la clase media productiva destruir las instituciones destruir la justicia para qué para tenernos a todos de la mano comiendo de su mano con miedo recibiendo dádivas y subsidios de igual manera que hace el régimen dictatorial de Nicolás Maduro en Venezuela régimen que ustedes admiran y aplauden lamentablemente señores la carga impositiva que tiene este país es inviable no se puede más sumado esto a la gran inflación que tenemos y al alto costo que tiene el transporte y la logística debido al aumento progresivo de los combustibles nuestra carga impositiva es muy superior a la media de la OTE que la sitúa en el 23,51% este proyecto lleva a que cualquier empresa que gane más de 30 mil dólares anuales empezar a tributar ganancias al 30% y con el ritmo de devaluación que nos tiene acostumbrados el kirchnerismo pronto serían 15 mil 15 mil dólares anuales esto es absurdo en el 2017 nuestro gobierno de Juntos por el Cambio planteamos una reforma tributaria que apuntaba a un sistema impositivo similar al de los países desarrollados este proyecto va en el sentido totalmente contrario a ese señor presidente yo le propongo al kirchnerismo y a aquella mal llamada oposición porque han sido totalmente colaboracionistas con el gobierno kirchnerista desde que asumieron que se saquen la careta y que le digan de una vez por todas a los argentinos cuál es el modelo del país al que nos quieren llevar a vivir sáquense la careta y díganle a la gente la cara que quieren un modelo de país de la dádiva y del subsidio porque nosotros no queremos eso nosotros queremos un país que se desarrolle un país abierto al mundo donde hayan exportaciones donde se generen fuentes de trabajo donde haya dignidad yo con 37 años no me quiero ir de este país y no me pienso ir de este país como muchos jóvenes que ven el único futuro lo ven en Ezeiza y la única oportunidad porque este país se dan cuenta olfatean que el modelo de este gobierno es el de la dádiva el del subsidio y el del pobrismo que estamos padeciendo día a día por eso estas medidas díganle de frente a la ciudadanía que quieren romper y destruir la matriz productiva la clase media y la clase media productiva de este país para concentrar el país el poder y poder repartir migajas sean sinceros también con la gente y explícanle el motivo y la razón por la que atacan tanto al campo al campo que tendrían que estar de rodillas aplaudiéndolo y dándole gracias porque son los únicos ingresos y divisas que mantienen la economía de este país aún en pandemia en vez de atacarlos y estigmatizarlos deberían estar de rodillas y aplaudiéndolos ahora resulta que piensan que somos estúpidos y que creemos que la carne aumenta porque los productores son avaros y guardan los dólares en el colchón por favor dejen de bajar de subestimar la inteligencia de la gente ¿saben cuál es la carga impositiva de la carne? el 50% del valor de la carne son impuestos directos e indirectos el plato de la comida de la gente en la mesa la mitad se la come el gobierno sin derramar una sola gota de sudor sin invertir y sin poner en juego nada si quieren bajar los precios señores bajen los impuestos o controlen la inflación pero no estigmaticen ni echen la culpa ni busquen enemigos en donde no están y no solo aumenta la carne aumentan los pañales aumentan las verduras aumenta el combustible aumenta la luz aumenta la ropa las prepagas aumenta todo ¿y saben por qué aumenta todo? porque nuestra moneda no vale nada porque estamos cada vez más pobres porque no creemos más en nuestra moneda nadie cree más en nuestra moneda y ustedes buscan soluciones mágicas electoralistas y cortoplacistas con una maquinita que no para de emitir pero que realmente lo único que destruye y lo único que provoca es la destrucción del desarrollo y la economía de empresas y de los trabajadores señor presidente para los que queremos y soñamos con ser un país desarrollado y pujante no hay magia alguna solamente que copiar lo que hacen los países con desarrollo los países exitosos en términos impositivos los países exitosos económicamente no tienen nada que ver con este esquema según la propia OBDE en Estados Unidos el impuesto a las ganancias de empresas es de un 26% promedio ¿saben cuántos en Europa? el 20% promedio señor presidente el propio G20 no llega al 27% no voy a extenderme más y para terminar señor presidente solamente le quiero pedir al oficialismo sinceridad una mínima sinceridad para reconocer el tipo de país que quieren para la Argentina el país que quieren construir claramente no quieren un país pujante y del desarrollo porque nadie que quiera un país pujante y del desarrollo pisa y destruye a los que generan trabajo y desarrollo nosotros por mi parte y por la parte de todos mis compañeros del interbloque siempre vamos a estar del lado de los que producen de los que inviertan de los que generan fuentes de trabajo y de los que trabajan muchas gracias 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 diputada tiene la palabra el diputado Federico Samarvides de la provincia de Mendoza gracias presidente en primer lugar no quiero dejar pasar un diputado mencionó con anterioridad el caso de los despachos de cemento comparando abril de este año contra abril de 2020 creo que hay que ser serios y responsables en los debates porque en abril de 2020 no se vendió una bolsa de cemento está el país paralizado después de la cuarentena que empezó en marzo con lo cual es absurdo hacer este tipo de comparaciones en diciembre de 2017 votamos la reforma tributaria que reducía la presión fiscal en Argentina entre otros puntos votamos la reducción de alícuota de impuesto a las ganancias al 25% para las utilidades reinvertidas y en esto tenemos que ser claros porque lo que se buscaba lo que se pretendía era bajar los impuestos para aquellas utilidades que se reinvierte en la empresa para generar más inversión y más trabajo la tendencia en el mundo de los países desarrollados es grabar la ganancia de las personas físicas es grabar el retiro de utilidades ese es el modelo al que tenemos que evolucionar también se hablaba en ese momento de reducir contribuciones patronales para estimular la generación de empleo y el trabajo de calidad porque el motor del desarrollo económico es la inversión privada y lo expresamos en nuestro dictamen de rechazo a este nuevo aumento de impuestos en Argentina diciendo que este es un proyecto de inversión porque grava esas utilidades reinvertidas estamos en el puesto 161 de 181 países en los últimos 12 años estamos muy por debajo en la inversión necesaria para reponer capital productivo eso quiere decir que estamos hipotecando el futuro el espíritu del consenso fiscal que enseguida vamos a hablar de eso proponía una reducción gradual hasta la eliminación de alícuotas de ingresos brutos para algunos eslabones en la cadena por ejemplo para el sector primario ahora estamos discutiendo el tema del precio de la carne en el sector industrial en definitiva lo que se proponía era reemplazar el impuesto a los ingresos brutos por un impuesto final a la venta de bienes y servicios y esto es central porque el problema es la cadena impositiva y como cada eslabón en la cadena va grabándose y esto repercute en un aumento del precio final de los bienes y servicios porque además se graba el monto de la venta no la ganancia de la empresa eso quiere decir que un emprendedor puede estar fundiéndose y sin embargo pagar ingresos brutos como si se estuviese haciendo rico en definitiva también tenemos un problema de cultura tributaria usted sabe presidente cuánto paga impuestos cada vez que realiza un consumo lo sabe el ciudadano medio por supuesto que no nadie sabe cuánto paga de IVA de ganancias de ingresos brutos de impuesto inflacionario cuando compra un producto los países desarrollados basan su esquema de recaudación primero en el impuesto a la renta lo que acá llamamos ganancias después en IVA y después otros tributos acá es al revés primero el IVA impuesto regresivo después ganancias y sobre todo siempre tenemos que considerar la tremenda influencia que ejerce el impuesto inflacionario en definitiva nuestro sistema impositivo termina perjudicando a los más pobres porque está basado en la recaudación del IVA de ingresos brutos y el impuesto inflacionario que perjudican a los más humildes en 2019 ya con Fernández en el gobierno a través del llamado consenso fiscal 2019 se suspendió por un año la vigencia de los compromisos del 2017 en cuanto a reducción de impuestos y en ese momento a través de la ley de emergencia económica se frenó la reforma tributaria que implicaba menores contribuciones patronales se pospuso la reducción de alícuota a la reinversión de utilidades al 25% se incrementó muchísimo la alícuota de bienes personales los derechos de exportación también aumentaron aumentaron los impuestos internos se creó un nuevo tributo el impuesto país y encima después crearon el impuesto a la riqueza de hecho hoy votamos un nuevo aumento de impuestos a las ganancias como si ya no fuese suficiente la presión fiscal que existe en Argentina y como si fuese gratis esto necesariamente se va a trasladar a los consumidores en un contexto de esta inflación donde tenemos recesión económica producto de la cuarentena y alta inflación la solución del gobierno parece ser seguir aumentando impuestos mientras tanto por mencionar solamente un ejemplo de ineficiencia en el gasto público quiero decir que el Enargas aumentó 33% su personal de marzo del 2020 desde la intervención que comenzó en marzo del 2020 en un contexto donde empezaron a hacer trabajo virtual y empezaron a disminuir las inspecciones a campo entonces realmente no se entiende por qué este aumento estrepitoso del personal por mencionar solamente una repartición del Estado propongo nuevamente Presidente en el marco de una reforma tributaria que evolucionemos hacia un esquema más justo basado en tres pilares primero reducir alícuotas segundo simplificar el sistema porque los emprendedores argentinos ya ni saben qué impuesto estar pagando y tercero controlar para evitar la competencia desleal favorecer al emprendedor que quiere hacer las cosas bien y que quiere generar empleo en blanco Presidente votamos en contra de seguir aumentando impuestos en Argentina muchas gracias 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 diputado tiene la palabra el diputado por la provincia de Entre Ríos Atilio Benedetti bueno gracias presidente algunas reflexiones mucho se ha dicho ya pero creo que este proyecto viene a consolidar el perfil antiactividad privada antiinversión y anti empresas de este gobierno en realidad creo que durante todo este tiempo como bien explicó también el diputado de las Pinas nuestro miembro informante lo que hemos asistido es aumento de alícuotas y creación de nuevos impuestos creo que lo mencionó fueron 19 no voy a volver a repetirlo pero ahora se suma algo más y es esta intervención o trabas a las actividades productivas yo no quiero dejar pasar presidente la noticia con la cual nos hemos despachado ya en la madrugada de hoy porque es oficial este cierre temporario en principio de las exportaciones de carne de la República Argentina esto es un daño esto es hambre para hoy esto es pan para hoy hambre para mañana esto es un daño enorme a las actividades productivas a los que trabajan y en definitiva volvemos a tropezar con la misma piedra porque ya tuvimos la experiencia nociva de medidas de estas características en el año 2006 esto solo va a generar solo va a generar una muy transitoria baja del precio de la carne y luego suba liquidación de stock ganaderos va a significar pérdida de fuentes de trabajo va a significar pérdida de divisas y también volver a la sojización como actividad central en la República Argentina que en estos cuatro años de Juntos por el Cambio habíamos logrado un equilibrio razonable así que entonces a la suba de impuestos preocupan estas acciones que tienen como soporte algunos legisladores que yo he escuchado incluso algunos de mi propia provincia pensando que las actividades productivas se manejan como un aparato electrónico que uno puede prenderlo y apagarlo de acuerdo a la conveniencia como que si fuera un ventilador necesito refrescarme lo prendo y luego lo apago así así lo que vamos es agravar la situación del empleo agravar el desarrollo de las pymes y de las actividades que generan trabajo genuino en el interior de nuestro país y yendo ahora concretamente al proyecto este realmente no es un proyecto tal como se ha planteado que sea progresivo bien se ha dicho acá en todo caso es un proyecto que beneficia de alguna manera a las pequeñas rentabilidades pero no a las rentabilidades necesarias para reinvertir y para generar puestos de trabajo sabemos que para crear un puesto de trabajo industrial o que no esté vinculado con la economía del conocimiento hace falta más o menos 10 millones de pesos por cada puesto de trabajo de inversión así que una empresa que quiera generar 10 puestos de trabajo va a tener una tasa del 32% directo del impuesto a las ganancias sobre esa inversión que va a ser para generar los puestos de trabajo mire señora presidente esto nos pone en el en el primer lugar del ranking de altos impuestos de todo el OCDE cuando yo escuché al miembro informante decir que estamos así comparándonos con las tasas que cobra el OCDE quiero decir que la información no es completa hace una mezcla hace una mezcla de la tasa que paga la propia empresa para reinvertir y la tasa que deben pagar los accionistas para retirar sus dividendos y nosotros hacemos al revés del mundo el mundo baja la tasa de las empresas porque el dinero que queda dentro de las empresas es el dinero que se reinvierte es el dinero de capital de trabajo y es el dinero que genera puestos de trabajo y subimos a las empresas y abaratamos a los accionistas realmente el reino del revés poco aliciente para la necesidad de inversión y de generación de empleo en cada uno del interior del país así que Presidenta por estas razones nosotros no vamos a acompañar este proyecto y vamos a seguir luchando para que tengamos un país que salga de la coyuntura que deje de mirar el corto plazo que deje de suspender actividades porque transitoriamente no resultan y que pueda mirar en el largo plazo y generar trabajo y bienestar para los argentinos muchas gracias gracias diputado les voy a pedir a los diputados que se encuentran presentes en el recinto que se vayan logueando en uso de la palabra el diputado Hugo Yasky compañera Presidenta creo que estamos en un momento en el que evidentemente vivimos en el contexto de una anomalía que ninguno de nosotros se hubiese imaginado vivir y el mundo salvo China el resto del mundo sufrió una enorme caída una enorme caída del empleo una enorme caída de la producción una caída tremenda del comercio y cuando acá se citan desde la bancada opositora números como si estuviésemos viviendo en una realidad absolutamente desconectada de lo que pasa en el resto del mundo evidentemente se está queriendo mostrar una realidad distorsionada nuestro país está sufriendo las consecuencias de un proceso en el que de manera absolutamente contradictoria en un contexto de pandemia los que eran más ricos los que eran ricos antes de la pandemia hoy son más ricos y los que eran pobres antes de la pandemia hoy son más pobres se hizo más desigual la relación entre los trabajadores y los dueños del capital y esa desigualdad está generando ruidos está generando crujidos en un mundo que está cambiando y que está reclamando entre otras cosas justicia tributaria que está reclamando entre otras cosas otros modelos de distribución de la riqueza ustedes hablan como si ustedes tuvieran la lectura de lo que pasa en el mundo y nosotros estuviésemos viviendo en una especie de nube sin ver la realidad acá hicimos homenajes hoy cuando empezamos la sesión faltaron algunos homenajes homenaje por ejemplo al pueblo chileno que votó en una elección que sepultó el proyecto neoliberal que con una dictadura se instaló en América Latina y que sigue siendo para ustedes el modelo va a seguir porque ese es el modelo que se siguió en este país durante los cuatro años en los que gobernaron ustedes y en esos cuatro años le bajaron impuestos a los ricos sepultaron las pequeñas y medianas empresas generaron desocupación porque eso es lo que pasó empíricamente la religiosidad de ustedes la forma en que defienden los mandatos del neoliberalismo no tuvieron correspondencia con la realidad el país durante cuatro años se hundió en una crisis en precedente se le bajaron los impuestos a los grandes empresarios y no hubo más inversión se le bajaron los impuestos a los grandes grupos económicos de este país y hubo más desocupación no se emitió y hubo una enorme deuda externa no se trasladaron a los precios la baja de impuestos porque ustedes dicen si nosotros le aumentamos el impuesto a los grandes va a haber inflación lo van a trasladar bueno ustedes se lo bajaron y nunca tuvimos una explosión inflacionaria como la que hubo en la Argentina no claro claro 50% de inflación a no olvidarse no pasó no pasó hace cuatro siglos pasó hace apenas un año y medio el hambre la desocupación eso fue lo que quedó en este país entonces ahora ahora a pesar de que griten yo los escuché miren yo los escuché con mucha atención y me quedé acá sentado escuchando a todos los que hablaron no me fui como muchos de los que se fueron a dormir y ahora vienen frescos a gritar hay que tener un poco de respeto se fueron a dormir se fueron a dormir y ahora tienen bríos para gritar lo que yo digo es esto lo que yo digo es esto necesitamos un país que como decía el diputado Eduardo Fernández proteja a las pymes que quieren generar empleo necesitamos un país que sea capaz de tener un estado con capacidad y con recursos para fortalecer áreas estratégicas la salud la educación la ciencia y la tecnología necesitamos un país que distribuya la riqueza necesitamos un país que penalice la fuga de capitales y la especulación financiera necesitamos un país que definitivamente ponga de pie un modelo que sea capaz de devolverle a la gente la dignidad del Trabasco el país de la dádiva y del subsidio era el país de Carolina Stanley no es el nuestro nosotros queremos trabajo digno paritarias libres salarios y generación de empleo por eso apoyamos esta propuesta porque es avanzar en lo que básicamente constituye el concepto de justicia tributaria que paguen más los que más tienen ese es el objetivo de nuestro gobierno gracias gracias diputado yasqui en uso de la palabra el diputado marcelo casareto disculpen 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 en uso de la palabra el diputado jorge vara y después viene el diputado marcelo casareto hola gracias señorita presidenta bueno señor presidente yo no voy a a detenerme en los análisis técnicos que muy bien fueron descriptos por varios de los legisladores que me precedieron la palabra sí quiero marcar algo que ya se ha escuchado pero ser más enfático en esa cuestión el tema de algunas falacias y algunas inconsistencias me parece un término más más diplomático referido a la cuestión primero este impuesto con este impuesto se va a recaudar más o sea que es un impuesto recaudatorio y se lo quiere presentar como un impuesto que disminuye la carga impositiva eso tiene algo de bueno decir ante confesión de de parte relevo de prueba porque si se lo presenta de esa manera creo que todos los que estamos acá tenemos claro que estamos con una carga impositiva muy alta para la actividad económica en todos los sentidos el segundo punto se quiere presentar como un gran una gran solución para el problema de atenuar el sistema de las pymes realmente la incidencia es bajísima y acá le aclaro una cosa yo más allá de mi actividad legislativa tengo una pymes familiar o sea estoy a 60 días de cerrar el balance sé perfectamente cuál es el impacto hay un impacto positivo sí es cierto pero que ese impacto es significante no y le voy a decir más y le voy a decir más un legislador del oficialismo por televisión acá remotamente dijo algo que es cierto y le reconozco porque hay que reconocer la tasa de intereses que hoy están accediendo los pymes para descuento de cheque han sido mejoradas y eso tiene mucho más incidencia que este impuesto que se está presentando que en realidad la única función que tiene y el único objetivo que tiene es recaudar más cuando el presidente de la comisión decía que bajaba de 12 mil a 5 mil contribuyentes en realidad esos 5 mil están por abonar mucho más de lo que se venía pagando y otra cuestión y para cerrar el tema del análisis comparativo otra cuestión es que se compara con lo vigente en el 2020 que en realidad está suspendido el impuesto que fue aprobado en el 2016 progresivo para ir aplicando o el 2017 progresivo para ir aplicando en el 18 19 y 20 ahí hay que comparar y ahí la situación es bien diferente y no contra lo que pasó en el 2020 porque nosotros acá en la ley de emergencia del 2019 en diciembre de 2019 nosotros eliminamos y suspendimos cuando iba a llegar a su progresividad en el 2020 y tener la función o sea no lo que se aplicó lo aplicó la FI en el 2020 hay que tener en cuenta lo que es la ley vigente porque además la ley fue suspendida no fue derogada con esta reforma se estaría derogando estas son las cosas no profundizo en eso porque legisladores que me presidieron explicaron perfectamente bien desde el punto de vista técnico esa cuestión yo quiero hacer a pie con esto nomás señor presidente y no pasarme el tiempo acá siempre estamos preocupados por el tema de la inflación obviamente que es un problema y buscamos soluciones por caminos que no son parte del origen del problema también por la deuda que es un problema por el poder adquisitivo salarial atentado por la misma inflación que el peor de los impuestos para salariados pero fundamentalmente no pensamos pensamos en corto plazo y no pensamos en largo plazo que es la inversión y fundamentalmente el crecimiento y es imposible crecer sin inversión y la reforma anterior la que nosotros la eliminamos acá en diciembre de 2019 era mucho más pro inversión con el 13% que castigaba por así decir de alguna manera el retiro de utilidades o estimulaba el no retiro estimulado y la reinversión y esas empresas que van a ser sometidas a impuestos superiores que van a llegar en la suma las dos alícuotas superiores y cercanas al 40% esas empresas son las que más invertían estamos seguimos tomando decisiones para el corto plazo no estamos y estamos hipotecando el futuro la tasa de inversión en la Argentina no es un problema ni de su gobierno ni del gobierno anterior la tasa de inversión en la Argentina viene cayendo en los últimos 20-30 años el promedio de los últimos 15 años de los últimos 20 años de inversiones promedio de la inversión productiva del 1% cuando la tasa de deterioro de los bienes de producción cuando una fábrica tiene un periodo de amortización de 40 años las maquinarias agrícolas o los camiones de transporte tienen un periodo de amortización de 10 años cuando usted pone eso en realidad estamos desinvirtiendo porque ni siquiera la tasa de inversión productiva cubre el deterioro de los bienes de producción esto es terrible el diagnóstico y lo tenemos que asumir todos juntos bueno un problema de culpa de un año dos, cuatro, cinco batalla esto es un tema que en Argentina viene hace rato y la decisión tiene que tomarse y la única forma de salir en ese sentido es por un gran pacto político y un acuerdo político que dejemos de discutir las cuestiones de corto plazo y a ver si queremos una vez por todos construir el país que merecemos señor presidente muchas gracias 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 diputado Obara en el uso de la palabra quiero quiero decirle a los señores diputados y diputadas que recuerden revisar estar logueados porque veo que hay 49 diputados que aparecen como no logueados y entiendo por los nombres que veo en la lista de no logueados que hay varios de los diputados que están acá que me figuran sin loguear diputado Mena por ejemplo Gustavo diputado Mestre diputada Lucila Masín no me figura como logueada ahora sí les pido por favor que revisen estar logueados en el uso de la palabra el diputado Marcelo Casareto muchas gracias señor presidente venimos a tratar el orden del día 379 que tiene que ver con la modificación del impuesto a las ganancias de sociedades hace pocas semanas hace pocas semanas tratamos también modificaciones en cuanto al impuesto a las ganancias pero referido a las personas físicas básicamente a los trabajadores en relación de dependencia y a los jubilados y ahora venimos a tratar la otra parte que tiene que ver con el impuesto a las sociedades este es un impuesto que en general en la historia argentina ha sido proporcional y con una carga que a lo largo de los años fue modificándose hasta arribar al 35% de las ganancias básicamente hasta el año 2017 a partir de ahí la administración anterior tomó la decisión de venir a este congreso y modificar esa estructura del impuesto planteando una baja hacia los años siguientes de bajar del 35% al 30% y luego al 25% o sea que por un lado había un aumento de la carga tributaria de impuesto a las ganancias sobre trabajadores y jubilados que a lo largo de 4 años pasaron de 1.100.000 trabajadores a 2.300.000 trabajadores entonces se aumentaba la intensidad de la carga del impuesto a las ganancias sobre el trabajo y sobre los jubilados y se planteaba una baja del impuesto a las ganancias sobre las sociedades naturalmente que el objetivo que tenía aquella reforma era permitir que las sociedades ganaran más dinero y que eso iba a permitir el aumento de la inversión y eso iba a generar una reactivación de la economía claramente esa reforma de fin de 2017 no tuvo los resultados esperados lo que ocurrió fue que el Estado Nacional dejó de recaudar por la baja impositiva que se planteaba del 35 al 30% y en contrario no hubo inversiones en ese correlato sino que básicamente la mayoría de las sociedades que más ganaron se capitalizaron comprando dólares y en general remitiendo parte de esos dólares al exterior o sea no hubo mayor inversión o sea no hubo mayor capital disponible para ponerlo a producir y claramente la actividad económica cayó en 2018 y cayó en 2019 o sea que perdimos los ingresos derivados de los impuestos que pagaban las sociedades en la Argentina y no vinieron los efectos benéficos de esa supuesta lluvia de inversiones que en algún momento iba a llegar por eso cuando el gobierno del frente de todos arriba en diciembre del 19 en la ley de solidaridad lo que se plantea es no continuar con la baja impositiva que se había planteado en ese momento es decir suspender la baja impositiva que se había planteado a partir de 2020 en adelante o sea que quedó impuesto a las ganancias de sociedades en el 30% ahora bien lo que venimos es a tratar ahora que hacemos para adelante y lo que planteamos como estructura central de este proyecto de ley es la modificación de un impuesto proporcional donde todos pagan lo mismo en términos porcentuales así gane poco un poco más y mucho y pasemos una alícuota progresiva que en este caso imaginamos de 25 30 y 35% así fue que el presidente de la nación y sus ministros mandaron a este congreso un proyecto hace algunos meses atrás y ese proyecto que tenía el concepto de progresividad tenía valores de corte de cada uno de los tramos que a nuestro tender eran muy bajos y por eso yo quiero rescatar el accionar de este congreso de la nación argentina y en particular lo que es el accionar de este bloque de diputados y diputadas nacionales del frente de todos que a través de su presidente del bloque y del presidente de la cámara de diputados discutimos analizamos junto al poder ejecutivo y lo fuimos enriqueciendo al proyecto planteando la necesidad de que esos cortes de tramos sean a partir de valores superiores y así conseguimos en una primera instancia que esos tramos cortaran en 5 millones y en 20 millones y luego siguiendo con la discusión que nos damos primero entre nosotros en el congreso con el poder ejecutivo para tratar de pensar de qué manera realmente este impuesto es progresivo de qué manera facilitamos el accionar la actividad de las pequeñas y medianas empresas en la República Argentina así que dijimos vamos a ir ahora con lo que propuso el miembro informante en el inicio de la presentación del dictamen con 5 millones en el primer tramo y 50 millones en el segundo tramo así que originalmente decíamos en este rebalanceo de ganancias de sociedades a quienes se le aumenta la intensidad de la carga y a quienes se le baja inicialmente pensamos en el 70% de las empresas en la Argentina que van a tener una menor carga impositiva a partir de la sanción de esta ley y luego con este nuevo monto de 5 y de 50 millones nos encontramos con que el 95% de las empresas argentinas van a tener una carga impositiva menor a partir de la sanción de esta ley en consecuencia claramente esto es un alivio fiscal para aquellos sectores de la producción porque este frente de todos defiende la fuente de trabajo defiende la inversión y se plantea la necesidad de generar riqueza en la República Argentina así que con claridad vaya redondeando silencio si quiere venir a sentar usted acá en un esquema y redondeo señor presidente silencio en un esquema original con los primeros tramos solamente 10.000 empresas debían pagar la alícuota del 35% que era lo que pagaban hasta el año 2017 y con esta reforma final solamente serán 5.000 empresas que pagarán la alícuota que pagaban hasta 2017 en consecuencia señor presidente como corolario de estas reformas bajamos la carga impositiva a los trabajadores bajamos la carga impositiva a los jubilados y bajamos la carga impositiva al 95% de las empresas argentinas por eso es que proponemos la aprobación de este proyecto de ley con las correcciones que apuntó el presidente de la comisión el miembro informante muchas gracias gracias diputado casareto en el uso de la palabra el diputado Itaí Hackman gracias presidente se han dicho muchas cosas en el día de hoy y como venimos discutiendo varias leyes tributarias y estas se enmarcan varias que hemos desde la primera de todas en diciembre del 2019 con la ley de solidaridad social y recreatación productiva y distintas leyes hasta la reciente diputado me disculpa quiero aclarar que el diputado Hackman es el último orador y que después se vota siga diputado decía hasta la reciente de ganancias de personas humanas y esta que es un conjunto de leyes tributarias que trata efectivamente de revertir aquella reforma tributaria que se sancionó en el 2017 básicamente porque fue una mala reforma tributaria que no generó los resultados que proponía y me parece que es importante reflexionar sobre esto porque cuando uno mira la reforma que estamos revirtiendo tenía como objetivo explícito la idea de producir un shock de inversión en la Argentina no sólo por el famoso shock de confianza sino porque había una concepción según la cual con esta reforma tributaria iba a haber una respuesta de atracción de inversión extranjera de reinversión de utilidades en un contexto del 2017 donde la economía argentina creció donde el bloque que hoy es oposición que era gobierno ganó las elecciones y que por lo tanto prometían que los resultados iban a ser lo que se llamaron en su momento una lluvia de inversiones y yo creo que seguramente creían que efectivamente eso iba a ocurrir creo que no era un eslogan creo que realmente creían que se iba a producir ese efecto porque hicieron todos los deberes que indican los manuales que rigen sus concepciones económicas respecto a lo que hay que hacer para que aumente la inversión bueno, creo que no hace falta explicar que en el 2018 no hubo una lluvia de inversiones sino que comenzó una crisis macroeconómica que generó una destrucción sistemática de puestos de trabajo y de empresas acá se ha dicho un diputado propinante que eran pro empresa y que nosotros éramos anti empresa paradójico en un gobierno en el cual cerraron en la Argentina 25 mil empresas después de haberse creado cientos de miles en el periodo anterior ahora hay que reflexionar sobre por qué no funcionó ese esquema que se planteó en el 2017 nosotros tenemos otra concepción porque los resultados evidencian que lo único que produjo esa reforma fue bajar la recaudación sin su contraparte de inversión y nosotros tenemos otra concepción que es buscar darle progresividad al sistema ahora apareció otra teoría que hoy se ha planteado acá que es la teoría conspirativa que indica varios diputados propinantes señalaron que en realidad la intención de esta política es ahogar al sector privado para que después la sociedad dependa del Estado y demanden planes sociales diputados y diputadas que algunos economistas profesionales incluso que se presentan con fundamentos aprendentes científicos ahora califican esta ley como una teoría conspirativa para que la población dependa del Estado y hablan de los planes sociales y de los planeros como el objetivo oculto deben saber esos diputados propinantes que si hubo un gobierno en la Argentina que aumentó los planes sociales fue el gobierno de ustedes en el año 2003 la Argentina había 2 millones de planes sociales después de la crisis del 2001 en el 2015 cuando terminó el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se habían bajado a 200 mil planes sociales porque como todos saben durante ese gobierno se generaron millones de puestos de trabajo desde el 2015 al 2019 los planes sociales se triplicaron en la Argentina porque los planes sociales que ustedes creen que nosotros idealizamos son un paliativo cuando se aplican modelos económicos que generan desempleo los planes sociales son las políticas que diseñan los gobiernos que no generan puestos de trabajo y nosotros creemos fundamentalmente y los números lo respaldan que nuestro objetivo principal es crear puestos de trabajo no destruirlos como pasó durante el gobierno anterior entonces la discusión sobre la presión tributaria sobre el sistema impositivo a veces creo que la planteamos de manera un tanto simplificada como si la discusión fuera simplemente si hay que subir o bajar impuestos una discusión seria sobre una reforma tributaria no es discutir si subir o bajar impuestos sino como darle progresividad al sistema tributario que impuestos hay que subir que impuestos hay que bajar que impuestos hay que modificar y eso es lo que estamos haciendo con esta ley entonces no es cierto que sea contradictorio sancionar una ley que tiene al mismo tiempo un objetivo recaudatorio como todo impuesto y al mismo tiempo aliviar a la mayor cantidad de personas o en este caso de empresas posible no son objetivos contradictorios esa es la naturaleza de cualquier impuesto progresivo las ventajas del impuesto progresivo de cualquier impuesto progresivo son dos una es la que decimos siempre que sea más equitativo más justo pero la otra es también darle más eficiencia a la recaudación los impuestos progresivos no solamente que son más justos porque pagan más el que más tiene sino que recaudan más recaudan más entonces lo que estamos haciendo no es contradictorio querer recaudar más y aliviar a la mayor cantidad de gente posible lo que sí es recaudatorio voy cerrando es estar en contra de darle más progresividad al sistema tributario y al mismo tiempo pedir más gasto público cuando discutimos otros proyectos entonces lo que si uno no quiere financiar el gasto público con deuda con emisión como siempre dicen entonces lo que hay que pensar es cómo hace el Estado para recaudar más entonces nosotros no creemos cierro presidente con esto creo que nadie cree que con una ley tributaria resolvemos todos los problemas de la economía argentina las leyes y las tributarias son una herramienta los problemas de la economía argentina se resuelven con trabajo con políticas de crecimiento económico con políticas de industrialización con políticas de redistribución del ingreso las leyes tributarias son una herramienta para lograr eso como no queremos aplicar las políticas de ajuste que se aplicaron durante el gobierno anterior queremos mejorar la capacidad recaudatoria del Estado hacer más progresivo el sistema tributario y de esa manera ayudar a que la Argentina pueda recuperar el crecimiento y la generación de postes de trabajo eso es el contenido de esta ley y la verdad es que por eso creemos que es una ley que va a mejorar el sistema tributario en la Argentina y que creo que correspondería y sería muy bueno que todos los bloques la acompañen gracias presidente gracias diputado previo voy a hacer voy a hacer la convocatoria a votación de forma pero antes de poner a votación voy a pedirle al diputado Heller que lea la nueva el texto ordenado del artículo tercero porque vamos a hacer una única votación en general y en particular entendiendo que el diputado Pastori se bajó de la lista de oradores en las observaciones en particular por lo tanto se va a votar en general y en particular el dictamen de mayoría de la comisión de presupuesto y hacienda recaído en el proyecto de ley sobre modificación de la ley de impuestos a las ganancias texto ordenado 2019 y sus modificatorias orden del día 379 le pido diputado Heller que lea cómo queda la escala que usted planteó de modificación del dictamen original para que la votación sea con las modificaciones propuestas por el miembro informante sí señor presidente muchas gracias en el orden del día el artículo tercero que es el que se está modificando en su apartado A dice en el texto abonarán el gravamen empleando la escala que se detalla a continuación los sujetos comprendidos en los siguientes apartados y viene un cuadro que voy a tratar de explicarlo y que creo que se va a entender dice ganancia neta imponible acumulada entre cero y cinco millones de pesos no paga más que el 25% del importe entre cinco y cincuenta millones de pesos acá se introduce el cambio porque ahí decía veinte entre cinco y cincuenta millones pagará un millón doscientos cincuenta mil pesos más el treinta por ciento sobre el excedente de cinco millones y de cincuenta millones de pesos en adelante pagará catorce millones setecientos cincuenta mil pesos más el treinta y cinco por ciento del excedente de cincuenta millones esto es lo que explicamos antes respecto de la progresividad acumulativa es decir que cuando se dice treinta y cinco por ciento lo demás de cincuenta millones no es que va directo es por los primeros cinco millones es veinticinco por lo que va de cinco a cincuenta es el treinta y por lo que excede de cincuenta recién es el treinta y cinco es decir que para que una empresa pague el treinta y cinco tiene que llegar a un valor mucho más alto que el de cincuenta millones por este tema de la progresividad como se produce el cálculo espero haber sido suficientemente claro con la explicación en definitiva en lo que todos los diputados tienen estamos cambiando donde dice veinte millones ponemos cincuenta donde dice un millón doscientos cincuenta y se mantiene y en el último renglón en vez de veinte millones decimos de cincuenta millones en adelante y decimos catorce millones setecientos cincuenta más el treinta y cinco por ciento del excedente de cincuenta millones creo que está claro y eso es lo que estamos proponiendo como modificación señor presidente gracias diputado de la espina quiere hacer alguna observación porque no me pareció que me hacía un comentario se va a votar tiempo por Gracias. 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 Tiempo. Voy a tomar el voto de los seis diputados que me aparecen logueados y no votando. Allende o Alberto Enrique. Cacace Alejandro. Negativo. Negativo. Igón Santiago Nicolás. Afirmativo, Presidente. Gracias, Diputado. Landrycini Susana Graciela. Positivo, afirmativo. Gracias, Diputada. Marciota Gisela. Resinoski Dina. Negativo. Gracias, Diputada. Última lectura de los dos. Sí, Diputado Verón Garay. No, Verón Garay no sé. Perdón. Negativo, Presidente. No me tomó el voto. No le tomó el voto el sistema. Gracias. Sí, Presidente. Allende, Presidente. Sí, ahora lo voy a llamar, Diputado. Bien, Presidente. Allende, Gualberto. Positivo, Presidente. Gracias, Diputado. Igón Santiago Nicolás. Ah, ya dijo positivo, perdón. Marciota Gisela. Sí. Marciota Gisela. Sí. Ausente. Marciota Gisela. Ausente a la hora de votar. Se cierra la votación. Por secretaría se dará lectura. Sí, Diputada Ruso. Sí, Presidente. Quisiera pedir autorización para que me compute el voto. ¿Por qué, Diputada? ¿No aparece logueada? No, no aparezco logueada. Por favor, si me puede indicar, Diputada Ruso, el sentido de su voto. Sí, quisiera votar afirmativo, Presidente. Gracias, Diputada Ruso. Gracias. Diputada Ruso, afirmativo. Se cierra la votación. Por secretaría se dará lectura del resultado. 124 afirmativos, 104 negativos, 0 abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado. Conforme lo acordado en reunión de labor parlamentaria, se van a votar nominalmente en una votación en general y en particular de los dictámenes de las comisiones de legislación general y presupuesto y hacienda recaídos en proyectos de ley sobre transferencias de inmuebles correspondientes a... Orden del día 362, inmueble de la Municipalidad de Puerto Madryn. Orden del día 363, inmueble a la Municipalidad de San Carlos de Bariloche. Orden del día 364, inmueble a la Municipalidad de Villa Constitución. Orden del día 365, inmueble a la Municipalidad de Puerto Deseado. Orden del día 366, inmueble a la Municipalidad de Aristóbulo del Valle. Orden del día 367, inmueble a la Provincia de Catamarca. Sírvanse, marcar su voto. Tiempo. Tira algo, señor Presidente. Aplausos. 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 Gracias. Gracias. Tiempo, perdón. Estaba, discúlpeme, diputado Negri, pero estaba tratando de ordenar un pedido de orden del día de una diputada de su interbloque. Se va a tomar la votación de 9 diputados que aparecen como no logueados. Aisega, Juan. Delu Melina. Iglesias Fernando Adolfo. Abstención, señor presidente. Gracias, diputado. Recién me puedo conectar, Delu. Ahora la vuelvo a llamar, tiene el segundo llamado, diputada. Martínez Villada, Leonor. Abstención. Gracias, diputada. Marciota Gisela. Resinosky Dina. Afirmativo, presidente. Moisés Carolina. Afirmativo. 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 Taylade Rodolfo. Torres Ignacio Agustín. Afirmativo, presidente. Afirmativo. Voy a reiterar el último llamado de cada uno de los diputados. Aisega, Juan. Me abstengo. Abstención. Delu Melina. Afirmativo, presidente. Afirmativo. Marciota Gisela. Marciota Gisela. Ausente a la hora de votar. Les pido que le recuerden a los diputados que cuando se retiran, se delogueen para no generar la situación de que tenemos que reiterar los nombres. Taylade Rodolfo. Taylade Rodolfo. Entiendo que tiene un problema de conectividad, pero lo tengo que... Sé que están hablando por teléfono con él, pero lo tengo que dar como ausente a la hora de votar. Ausente a la hora de votar. Se cierra la votación. Por secretaría se dará lectura del resultado. 195 afirmativos, 2 negativos, 27 abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Poder Ejecutivo Nacional. Diputado Ritondo, en uso de la palabra. Sí, por supuesto, pero usted está en el uso de la palabra, lo estoy esperando, diputado. Presidente, para pedirle una alteración del orden del día, sobre el expediente 0492, que trata de una ratificatoria del presupuesto sobre subsidios a transporte escolar, que fue mal imputado después de la votación que hicimos en el Congreso, y habría que modificarlo para que venga al Ministerio y que puedan darse esos subsidios. Sí, diputada Moró, en uso de la palabra, para ver si acepta el cambio de tratamiento que plantea el diputado Ritondo. Sí, presidente, aceptamos el cambio. Gracias, diputada. Bueno, según lo acordado en reunión de labor parlamentaria, el apartamiento de reglamento se va a votar por signos, a fin de incluir en el temario del proyecto de ley, expediente 498 de 21, sobre rectificación del artículo 73 de la ley 27.591 de presupuesto nacional, sobre ayuda para transportistas escolares. Se requieren las tres cuartas partes de los votos que se emitan. Sírvanse marcar su voto por signos. Resulta afirmativo. Para su tratamiento sobre tablas, se requiere el voto afirmativo de las dos terceras partes del cuerpo, de los presentes del cuerpo, perdón, a fin de autorizarlos. Sírvanse señalar su voto. Resulta afirmativo. Para considerar el proyecto de ley, expediente 498 de 21, corresponde que la Cámara se constituya en comisión. Se va a votar, se requieren las dos terceras partes. Resulta afirmativo. No habiendo oradores, la Cámara constituida en comisión adopta el texto propio del proyecto como despachado por la misma, pero requiere, me deja terminar, pero requiere el asentimiento de la Cámara. Sírvanse señalar su voto. Resulta afirmativo. Sí, diputado Cano. Sí, presidente. Nosotros, el año pasado, en la ampliación presupuestaria que votó el Congreso de esta Cámara, creamos un fondo para los transportistas escolares, que finalmente ese fondo derivó al presupuesto del Ministerio de Educación. No se pudo hacer operativo. Y cuando, como bien se dijo acá, cuando votamos el presupuesto, creamos el fondo de transportistas escolares, que es lo que estamos modificando, incluyendo al transporte escolar del área metropolitana. Por un planteo del diputado Valdés, que me parece atinado, el presupuesto que está asignado al Ministerio de Educación, deberíamos ver la forma de que pueda ser utilizado para el transporte, los servicios de transporte para los niños discapacitados. El fondo que nosotros votamos, que está en el Ministerio de Educación, tenía un fin específico. Y hay muchos requerimientos de ese sector. Le pido, no en esta sesión, obviamente, para que lo veamos a ese tema, Presidente. Le propongo que lo... Como hicimos con este expediente, que trabajaron la diputada Rey, el diputado Selva y otros, le propongo que en este caso hagamos lo mismo, lo trabaje con el Ministerio de Educación. Lo hablamos. Corresponde votar en general y en particular el proyecto de ley despachado por la Honorable Cámara constituida en comisión. Sírvanse a marcar su voto. Esta es nominal, ¿eh? Sírvanse a marcar su voto. Tiempo. Acá los chicos de la técnica piden 30 segundos antes de votar para habilitar el sistema. Porque tenían desordenado el dictamen para la votación. El orden del día, perdón. Avísenme cuando podemos habilitar la votación. Tiempo. Tiempo. Si hubiese sido mayoría especial, lo hubiese leído en el despacho. Tiempo. 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 Gracias. 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 Tiempo. Le voy a tomar el voto a los diputados que aparecen como logueados y no hicieron ejercicio del voto. Déjenme que pida el voto primero, o necesitan ya. Alderete, Juan Carlos. Anzaloni, Pablo Miguel. Afirmativo. Berongaray, Martín Antonio. Cacace, Alejandro. Afirmativo. Fernández, Héctor. Afirmativo, señor presidente. Gracias, diputado. Ferreira, Julio. Daniel, Julio. Afirmativo, presidente. Gracias, diputado. Hernández, Estela. Martín, Juan. Afirmativo, presidente. Marciota, Marciota, Gisela. ¿No pueden llamarla Marciota y pedirle que o se desloguee o...? Alderete, sí. Alderete, la repetición a esta hora, diputado de Iglesias. Alderete, Juan Carlos. Alderete, Juan Carlos. Ausente a la hora de votar. Verón Garay, Martín Antonio. Ausente a la hora de votar. Hernández, Fernández, Estela. Ausente a la hora de votar. Marciota, Gisela. Ausente a la hora de votar. Diputado Azcárate, para rectificar el voto. Y, por favor, es positivo. Gracias, diputada. Por secretaría, se cierra la votación. Por secretaría, se hará lectura del resultado. 216 afirmativos, 1 negativo, 2 abstenciones. Resulta afirmativo, se comunicará al Honorable Senado. En consideración, en general, el dictamen de mayoría de la Comisión de Presupuestos y Hacienda recaído en el proyecto de ley sobre consenso fiscal, suscripto por el Poder Ejecutivo Nacional y representantes de las provincias, el 4 de diciembre del 2020. Orden del día 376. Tiene la palabra el diputado Carlos Salomón Heller. Gracias, presidente. Bueno, como usted ha dicho, se trata de un proyecto que viene en revisión ya del Senado y que está vinculado al consenso fiscal firmado el 4 de diciembre del año pasado entre el señor presidente de la Nación, los señores gobernadores y gobernadoras y vicegobernadores y vicegobernadoras expresamente autorizados a tal efe. Según la información que nosotros tenemos, tratando de abreviar en función de la hora, hay hasta el momento 16 provincias cuyas legislaturas ya han aprobado el consenso y dos que tienen el proyecto en tratamiento. El consenso fiscal es una extensión de la misma situación preexistente y en sus consideraciones principales plantea que ante la situación de la pandemia se evaluó conveniente suspender las obligaciones en materia de sensiones y escala de alícuotas máximas contempladas para los periodos fiscales 2020 y 2021 para el impuesto de ingresos brutos y las disposiciones de los impuestos inmobiliarios y a los sellos, a aquellos que graban las nóminas salariales y a los tributos específicos. También se planteó el estudio de la introducción de modificaciones a la escala de alícuotas máximas establecidas en el anexo 1 de la cláusula 3 del consenso fiscal, en particular para la actividad de intermediación financiera, en lo atinente a los servicios con eso, a las actividades económicas allí mencionadas. También dar continuidad a una mejor adecuación del funcionamiento de los regímenes de retención, percepción y recaudación del impuesto sobre ingresos brutos para los contribuyentes del convenio multilateral. Un tema importante del consenso es el de la necesidad de definir una estrategia para el endeudamiento responsable de las provincias, que posibilite el acceso a nuevas fuentes de financiamiento y el desarrollo de nuevos instrumentos para captar crédito en moneda doméstica, a la vez que se mantenga como eje la sostenibilidad de sus deudas. En ese aspecto, presidente, me parece conveniente citar varios párrafos del acuerdo que estaríamos poniendo a consideración para su ratificación. Uno, a partir del 31 de diciembre de 2020, durante un año, las provincias no podrán incrementar el stock de deuda denominada en moneda extranjera respecto de los valores registrados a tal fecha. A los fines del cumplimiento de lo dispuesto, quedan exceptuadas a las líneas de financiamiento con organismos bilaterales o multilaterales de crédito o con acreedores institucionales, siempre que estos últimos otorguen financiamiento de largo plazo con características similares a los primeros en términos de repago y destino de los fondos. B, los desembolsos pendientes originados en convenios firmados con anterioridad al 31 del 12 del 2020, cuyos montos o saldos se encuentren detallados en la normativa correspondiente. C, los incrementos de stock generados por las operaciones que impliquen administración de pasivos y o canjes y o reestructuraciones de los servicios de vencimiento de intereses y o amortizaciones de capital de títulos públicos denominados en moneda extranjera emitidos con anterioridad el 31 de diciembre del 2020, de aquellos endeudamientos que tengan como garantía o repago recursos tributarios o no tributarios de origen provincial percibidos en moneda extranjera y que no se encuentren afectados en el presupuesto en curso ni en los sucesivos. Las provincias se comprometen a implementar un régimen como el establecido en la presente cláusula para sus respectivos municipios, impulsar su adhesión por parte de estos y controlar su cumplimiento. La cláusula tercera, a partir del 31 de diciembre del 2020 y durante un año, las operaciones de emisión de títulos públicos en moneda nacional de las provincias cuyo vencimiento sea superior o igual a los 18 meses desde su emisión estarán exceptuadas de lo establecido por los artículos 7 y 10 de la ley 23.928 siempre y cuando los fondos obtenidos se destinen a financiar obras de infraestructura o reestructuración de servicio de deuda emitida con anterioridad el 31 de diciembre del 2020. El Gobierno Nacional, en uso de las facultades conferidas por el artículo 25 de la ley 25.917 denegará la autorización a toda operación de crédito que sea parte de lo establecido en los puntos unidos del presente. También creo que dentro del marco de todo lo que acabo de comentar es importante plantear el tema de la resolución de conflictos concertada y que se considere imperioso reducir el nivel de litigiosidad entre el Estado Nacional y las jurisdicciones provinciales en el marco de un proceso post pandemia en el cual la recuperación de la economía será el eje central de toda política pública de allí que plantea el acuerdo que estamos poniendo en consideración poner en suspenso las causas judiciales vinculadas a controversias derivadas del federalismo fiscal y así está firmado por las autoridades nacionales y las provincias que han decidido adherir a este pacto fiscal. Esto ya tiene aprobación del Senado viene en revisión a la Cámara de Diputados y estamos proponiendo señor Presidente su aprobación. Con esto creo que está dada la información necesaria para el tratamiento. Muchísimas gracias. Gracias diputado Heller. A los efectos de la fundamentación del dictamen de minoría tiene la palabra el diputado Luis Mario Pastori. Sí, muchas gracias señor Presidente. Bueno, quiero adelantar desde ya el rechazo al dictamen de mayoría del proyecto en tratamiento porque lo consideramos lesivo a los intereses de los contribuyentes de los impuestos provinciales en particular del impuesto sobre los ingresos brutos y el impuesto de serios dos de los tributos seguramente más regresivos en términos económicos que integran el sistema tributario argentino. no desconocemos presidente que las urgencias fiscales son mayúsculas pero la necesidad de mayores ingresos tributarios está asociada a la otra necesidad que es la recuperación de la actividad económica y además a una meticulosa y sustancial baja del gasto público que no para de crecer más allá de las previsiones del presupuesto 2021 el que según palabras del ministro Guzmán constituye su plan económico así nos va sin embargo este gobierno nos propone todo lo contrario medidas desesperadas y a contrapelo de la realidad que toma día por día y que desde que asumió ha incrementado la presión fiscal aumentando las alícuotas de impuestos existentes o creando impuestos nuevos en un total de 19 medidas esta noche fueron detalladas una por una en los 15 meses de gobierno o sea a razón de más de una por mes la contracara de esto son las más de 20 empresas muchas multinacionales que se han ido del país buscando mejores horizontes y que también fueron detalladas esta noche la presión fiscal presidente nación más provincias era a fines del 2015 del 31 5 fue un pico histórico bajó a diciembre del 2019 casi 3 2.8 la presión provincial también bajó en ese periodo del 5 3 al 4 9 tomando solamente la provincial y volvió a subir a diciembre de 2020 la nacional este del 28 7 al 30 5 y la provincial del 4 9 al 5 1 datos de economía de la nación qué pasó entonces en el año 2020 es la pregunta que surge qué pasó bueno estos 19 aumentos de impuestos o impuestos nuevos que recién decíamos explica en gran medida la fuga de empresas a otros países de la región y también la caída del 10% del PBI la más grande de todas de toda la región la presión fiscal se calcula en el numerador la recaudación de impuestos de un año la recaudación efectiva y en el denominador el PBI cuando el PBI cae evidentemente la presión también aumenta cuando el numerador o sea la recaudación aumenta y el PBI permanece igual también la presión fiscal aumenta bueno todo esto lo que ha pasado en la Argentina esta prórroga de la aplicación del consenso fiscal de 2017 se concentra fundamentalmente en las siguientes consecuencias porque habilita a las provincias en materia impositiva durante el corriente año varias cosas recién el miembro informante de la mayoría hizo mucho hincapié en un aspecto parcial del consenso fiscal 2020 que es lo referido al tema de deudas pero no hizo mención a las cuestiones de tipo impositiva que las provincias podrán llevar adelante básicamente en forma resumida podrán suspender la desgrabación inmediata de los ingresos provenientes de actividades de exportación de bienes y de exportación de servicios mire en el año 2017 cuando se firmó el consenso fiscal entre Macri y los entonces gobernadores Misiones en realidad era la única provincia que grababa con ingresos brutos a las exportaciones de bienes y que se vio obligada a dejarlo sin efecto por efecto de ese pacto fiscal 2017 esto ahora se deja en suspenso por lo cual no solamente Misiones sino cualquier provincia cualquier jurisdicción podrá queda habilitada para implantar ingresos brutos a las exportaciones una barbaridad en términos económicos o sea que ingresos brutos es uno de los peores impuestos que tenemos que se exporta además porque no se devuelve en frontera como el IVA no solamente que es un impuesto que se exporta sino que ahora se podrá grabar con ingresos brutos a los ingresos por exportación tanto de bienes como de servicios ojalá que esta habilitación que le va a dar esta ley de aprobarse a las provincias ojalá que ninguna la utilice ojalá que quede ahí como letra muerta también les va a permitir congelar la baja gradual de las alícuotas de ingresos brutos a las vigentes en el año 2019 donde por ejemplo la industria manufacturera que tenía en 2019 un tope del 1,5% que debía bajar al 1% en 2020 y que debía bajar al 0,5% en 2021 para llegar a estar exenta en el 2022 a partir del 1 de enero va a quedar en el 1,5% del año 2019 la construcción que del 2,5% debía llegar ahora al 2% o la actividad de transporte que de estar grabada al 2% en 2019 debía quedar exenta en el 2021 o la actividad de agricultura ganadería y pesca que del 0,75% en 2019 debía haber quedado exenta ya desde el año 2020 etcétera etcétera podría seguir con otras actividades quiere decir que lo que produce esta prórroga esta suspensión mejor dicho de la aplicación del pacto fiscal de 2017 es que las alícuotas de ingresos brutos no van a poder seguir bajando gradualmente como estaba previsto y van a quedar en aquel en aquella alícuota tope del año 2019 alguna provincia que pueda estar por debajo de esa alícuota tope podrá aumentar hasta llegar a ese a ese límite en el impuesto de sellos otro mal impuesto porque grava a la actividad económica instrumentada las provincias se habían comprometido en aumentar las alícuotas referidas a las transferencias de inmuebles y automotores este compromiso queda congelado al igual que la alícuota al 0,75 para el resto de los actos y contratos que debían bajar al 0,25 en 2021 y eliminarlo a partir del primero de enero de 2022 esto tampoco va a ocurrir y van a quedar grabados con un tope del 0,75 además también como decía tampoco va a quedar firme el compromiso de no aumentar las alícuotas referidas a las transferencias de inmuebles y de automotores sigue vigente la obligación de eliminar la extraña jurisdicción en ingresos brutos y sellos de eliminar una sobretasa por los bienes que provienen de extraña jurisdicción en las provincias no obstante lo cual y acá me vuelvo a referir lamentablemente a mi provincia de Misiones acá se ha establecido y perdura lo que en la jerga local se denomina como aduana paralela o aduana interna donde fíjense todo proveedor que viene de otra jurisdicción de cualquier otro lugar del país para poder ingresar sus mercaderías a la provincia debe pagar un anticipo en concepto de ingresos brutos tan gravoso que ya desde hace un tiempo varios proveedores cada vez más han dejado de vender bienes a los comercios provinciales o directamente los dejan en jurisdicción de corrientes donde el comerciante misionero debe efectuar debe hacerse cargo de la mercadería en corrientes hacer el traslado a Misiones por su propia cuenta se tiene que hacer cargo del pago en la aduana paralela para poder ingresar la mercadería que es un mayor costo que claro está lo pagamos luego todos los consumidores finales en el precio en las góndolas bueno esta medida sigue vigente y la provincia de Misiones me parece que no hay ninguna otra en el país que aplica este tipo de medidas podrá seguir haciéndolo sin ningún tipo de inconvenientes por supuesto que los incumplimientos de las jurisdicciones provinciales no les generan ninguna consecuencia lo que se firma en el consenso fiscal y después no se cumple con motivo de alícuotas hay varias provincias que no respetan los límites de las alícuotas y aplican mayores que las que se han comprometido a través del pacto fiscal porque seguramente va a venir muy pronto un próximo pacto fiscal número no sé cuánto tenemos el pacto fiscal 2017 2018 2019 2020 cada año un pacto fiscal en donde cada uno de ellos es como que le blanquea a aquellas que no han es una suerte de moratoria blanqueo de blanqueo más que de moratoria el poder legislativo tanto nacional como los provinciales y municipales somos los primeros responsables de este desastre porque el poder legislativo es el responsable constitucional de sancionar las leyes impositivas por aplicación del principio de legalidad siendo el único facultado en consecuencia para imponer tributos qué debemos hacer entonces tomar conciencia desde el poder legislativo en poner todo el esfuerzo en disminuir y no aumentar los tributos y más tratándose de estos tributos tan regresivos en términos económicos como de los que estamos tratando en este proyecto al menos al menos hasta que no haya una reducción sustancial del gasto público haciendo foco en ello y esto lo escuchamos todos seguramente todos los días en todo el ámbito de las provincias y en cada municipio en cada pueblo ¿no? ¿qué hace la política que hacen ustedes para contribuir a disminuir el déficit fiscal? Siempre viene el apriete por el lado de mayores recursos mayores impuestos mayor presión fiscal esta noche se habló la noche de ayer y esta madrugada se está hablando largamente de este tema ¿no? lo estamos hablando largamente y parece que el único argumento que hay o la única respuesta que tiene el gobierno es aumentar los tributos aumentar la presión fiscal del gasto público no se habla también ¿qué más debemos hacer? bueno hay que reclamar al poder judicial que sea menos tolerante con las situaciones que son violatorias de la constitución y de las normas que se aplican en contra de los contribuyentes por último ¿qué más se puede hacer? el sector empresario y profesional mayor compromiso en aras de convencer a las autoridades del profundo cambio que se requiere imperiosamente en nuestra sistemática tributaria en línea con aquello que al decir de Konrad Adenauer es importante tener razón pero más importante es que te la den así que presidente por todas estas consideraciones esta esta prórroga esta no aplicación del consenso fiscal del 2017 que establecía esta baja gradual de la presión fiscal provincial que había sido firmada por la nación y prácticamente casi todas las provincias que se deja sin efecto para este año que ya se había dejado sin efecto para el año 2020 en aquella ley de la múltiple emergencia pública genera mucha más incertidumbre ¿quién puede hoy programar a largo plazo una inversión en la Argentina en cualquier provincia? Nadie porque una medida como esta que se firma por la nación y las provincias donde las provincias se comprometen a una baja gradual de la presión fiscal hoy daba el caso de la industria para el 1 de enero del 2022 tenía que haber quedado exenta la industria de ingresos brutos como ejemplo lo traigo nuevamente a colación y resulta que sigue grabada y va a seguir grabada y no se sabe bien hasta cuándo si después se va a seguir prorrogando esto o si ya directamente va a quedar sin efecto con lo cual cualquier tipo de planificación que yo hubiera hecho en cuanto en torno al costo impositivo de cualquier actividad al poco tiempo una ley como esta lo deja sin efecto entonces todo lo que yo preví para mi empresa se viene al bombo se viene al tacho permítaseme la expresión en razón de que son compromisos que después no se cumplen y que después será una ley que ampara ese no cumplimiento como sería este caso de esta ley así que presidente estoy con esto expresando nuestro rechazo al dictamen de mayoría de prórroga de los efectos del consenso fiscal de 2017 firmado en diciembre de 2020 y que pretende ser aplicado durante el corriente año 2021 muchas gracias muchas gracias diputado pastori continúa en el uso de la palabra el diputado por la provincia de san luis carim alume gracias presidente bueno la verdad que cuando uno recién iniciaba sus primeros pasos en esta cámara nos tocó participar en el debate del primer consenso fiscal un consenso fiscal al cual se lo conocía como pacto fiscal pero que en realidad por el contenido propio que tenía terminó llamándose el apriete fiscal en el año 2017 tenía contenidos que representaban por supuesto una concepción ¿qué? disculpe tenía un contenido como decía se conocía como apriete fiscal porque fuertemente se veía en el propio contenido del pacto fiscal del consenso fiscal un ataque muy contundente a las bases fundamentales del federalismo argentino y un concepto de la política nacional básicamente centralista que caracterizaron después en varias medidas a la gestión de Mauricio Macri otra de las cosas que siempre tenemos que recordar porque los actos que atentan contra una de las bases fundamentales de nuestra constitución nacional como es el caso del federalismo creo que hay que recordarlo y recordarlo con todos sus ribetes una de las cosas que se planteaba fuertemente escrito en el mismo pacto era cómo se habían conseguido para lo que se debatía en ese momento que era la reforma jubilatoria cómo se habían conseguido los votos y el quórum para poder lograrla ya que incluía una cláusula de compromiso de acompañamiento a ciertas medidas del gobierno nacional por parte de los gobernadores firmantes una cláusula que condicionaba el funcionamiento propio de este congreso otra de las cosas para recordar que es importante tener en cuenta también con las discusiones políticas actuales y que seguramente se darán en las próximas elecciones lo que fue la incorporación en ese pacto en ese apriete fiscal de la cláusula que se refería al fondo del conurbano bonaerense una cláusula que mostraba una realidad en donde varias provincias argentinas que seguían de hace muchos años juicios ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación en contra del Estado Nacional debían esperar todo un largo proceso judicial inclusive algunas de ellas como el caso de San Luis un proceso judicial que ya tenía sentencia firme y no podían cobrar y la provincia de Buenos Aires gobernada en ese momento por María Eugenia Vidal del mismo color político que el gobierno nacional con el simple envío de una carta documento parecía tener resuelto a través del pacto fiscal la cuestión del conurbano bonaerense mientras el resto de las provincias miraban por la ventana como sus causas incluso algunas con sentencia firme repito esperaban a la discrecionalidad de un Poder Ejecutivo Nacional que contaba con el aval y el acompañamiento de varios de los miembros de la Corte Suprema para esa discrecionalidad en el cumplimiento o no de la sentencia sentencia que por suerte fue Alberto Fernández quien por lo menos en el caso de San Luis orgullosamente cumplió con esa sentencia y la posibilidad de que lleguen esos fondos a los ciudadanos de la provincia de San Luis pero esto también fue muy importante porque en esta época en donde María Eugenia Vidal plantea sus aspiraciones sus deseos de ser algún día presidenta de los argentinos me gustaría recordar también que en esa discusión de ese pacto fiscal María Eugenia le decía al resto de las provincias que aquellas provincias que no firmen ese pacto fiscal avalando el fondo del conurbano bonaerense iban a ser perseguidas por la provincia de Buenos Aires y ella en persona iba a perseguir a cada una de las provincias que no firmen este pacto fiscal esto es interesante porque alguien que manifiesta su deseo de ser o regir el mandato de una federación es importante saber qué pensaba sobre el funcionamiento o la entidad que le da a cada una de las provincias o los estados subnacionales que lo componen otra de las cuestiones importantes que hacían a la pérdida de autonomía un valor tan importante por parte de las provincias y que algunos dirigentes exaltan tanto con respecto a la discusión de las medidas sanitarias de la pandemia era que este pacto fiscal este consenso fiscal que había logrado los votos a través de la presión sobre muchos de los gobernadores argentinos terminaba atacando la autonomía de las provincias argentinas y eso se veía específicamente en el requerimiento de dicho pacto que establecía que las provincias debían renunciar a los juicios que tenían contra el Estado Nacional inclusive aquellos que tuvieran sentencias firmas lo que hubiera implicado a San Luis o al pueblo de San Luis en definitiva la imposibilidad de acceder a los recursos que hoy en día le permiten a la provincia llevar adelante un programa de obras para poder volver a poner en funcionamiento la economía provincial otra de las cosas que era importante destacar y recordar cuando hablamos del pacto fiscal el acuerdo fiscal el apriete fiscal es lo que sucedía con el fondo federal solidario este consenso fiscal del 2017 que representaba mucho de lo que después terminó siendo el gobierno de Cambiemos planteaba que aquellas provincias que no firmaran este consenso fiscal iban a perder los recursos del fondo federal solidario es decir sus municipios no iban a acceder a estos fondos que muchos lugares de la Argentina lograron transformaciones importantes en materia de la calidad de vida de muchos vecinos pero esto no solamente iba acompañado con esa pérdida sino que a su vez incentivaba una especie de reparto de los recursos que perdiera esa provincia que no firmara por parte del resto de las provincias firmantes lo que si no es uno de los ataques más importantes de los últimos años contra el federalismo y contra ese principio de los padres de la patria de la solidaridad como valor esencial para el funcionamiento de la nación pega muy cerca y otra de las características sobre el fondo federal solidario es que se produjo un doble engaño aparte de requerir el acompañamiento de los gobernadores bajo amenaza de quitar estos fondos luego de que se produjo ese acompañamiento el fondo federal solidario fue suprimido por el gobierno de Mauricio Macri en ese intento de buscar el equilibrio fiscal a cualquier costo y permítame para cerrar presidente la verdad que uno siempre recuerda este consenso fiscal porque al pertenecer a la provincia de San Luis que fue la única provincia de la Argentina que no firmó ese pacto fiscal y que después la provincia de La Pampa no ratificó por su legislatura la verdad que es un orgullo que la historia reconozca a la provincia de San Luis como una de las provincias que en un momento difícil de la Argentina defendió al federalismo tal vez en soledad y con muchísimo orgullo muchas gracias presidente gracias diputado continúa en el uso de la palabra diputado por la provincia de La Pampa Ariel Rausenberger gracias señor presidente venimos a tratar en este recinto el consenso fiscal 2020 que tiene como bien lo exponía el compañero de San Luis que me presidió en el uso de la palabra como antecedente el consenso fiscal del 2017 a mí también me tocó participar en aquella ocasión en mi primera sesión en el tratamiento de este consenso fiscal el cual desde la provincia de La Pampa orgullosamente decimos que no lo ratificamos en ese momento gobernaba los destinos de la provincia del compañero Carlos Berna quien tomó la decisión de no ratificar este consenso porque como bien lo exponía Karim el consenso era no era un consenso sino que era una imposición y la provincia de La Pampa no lo firmó porque entre las obligaciones que el consenso planteaba estaba la de renunciar a juicios y nuestra provincia de la misma manera que San Luis tenía juicios con dictamen favorable del procurador y gracias a esa decisión del compañero Berna de no haber renunciado a ese juicio ese juicio luego fue favorable por una sentencia de la corte y hemos incluido en el presupuesto del año 2021 un artículo que creo que es el 110 que establece juntamente con la provincia de Santa Fe la posibilidad de que esos fondos ingresen al tesoro provincial y esa es la consecuencia de haber tomado esa decisión valiente en aquel momento de parte de nuestro gobernador en el año 2017 nuestra provincia tampoco lo firmó porque es una provincia que desde que la gobierna el justicialismo desde allá por el año 1983 no tenemos déficit fiscal tenemos equilibrio presupuestario tampoco tenemos deuda pública la provincia se ha manejado siempre con austeridad y no hemos recurrido no hemos tenido necesidad de recurrir al endeudamiento en base a una buena y sana administración y creo que también esto de de cómo en qué contexto se llevó adelante el consenso porque también creo que hay que destacar que en la comisión en el debate en comisión hubo manifestaciones acerca de que en el caso particular del consenso 2020 expresaban los diputados juntos por el cambio que los gobernadores se habían visto compelidos que los gobernadores se habían visto obligados en el caso del consenso 2020 a firmar este consenso quiero decir en este caso señor presidente que este gobierno nacional no discrimina a ningún gobernador que nuestro gobierno no discrimina a ningún gobernador y respeta las autonomías provinciales y que si hacemos historia que lo que pasó en ese consenso del 2017 como también lo manifestaba el compañero de San Luis la zanahoria la zanahoria que tenía el consenso del 2017 era justamente el fondo federal solidario el conocido fondo de la soja que creo que fue el ejemplo más concreto de federalismo el recurso más federal porque en mi provincia se produce muy poca soja y los fondos de la soja llegaban a la provincia y a los 80 municipios que tiene la provincia de La Pampa se produjese soja o no se produjese soja en cada uno de ellos y en el caso particular por ejemplo La Humada Algarro del Águila pueblos del oeste de mi provincia que están lindantes a la provincia de Mendoza no se produce soja y en esos municipios llegaban los fondos de la soja y esos fondos significaban trabajo genuino y desarrollo e infraestructura para los pueblos del interior y qué sucedió porque los gobernadores que firmaron el consenso muchos lo hicieron seguramente por la posibilidad de perder estos fondos al poco tiempo de entrar en vigencia del consenso el gobierno nacional se quedó con los fondos de la soja no solamente que se los sacó a las provincias sino que se los quedó para su presupuesto nacional que sucedió luego se prorrogó en el año 2018 el consenso del año 2017 luego en el 2019 asume el gobierno de Alberto Fernández y en el marco de una crisis económica y social sin precedentes y dado el contexto que estábamos atravesando se determinó la necesidad de revisar los compromisos que han asumido la nación y las provincias porque había compromisos comunes y es así que el 17 de diciembre del 2019 se rubrica un nuevo consenso fiscal que es luego refrendado por el Congreso donde se suspenden muchos de los aspectos que estaban en los consensos que venían en curso y así mismo se acordó suspender por un año los procesos judiciales suspender los procesos judiciales no renunciar a los juicios que es totalmente distinto lo que sucedió en el consenso del 2017 donde teníamos que renunciar a los juicios las provincias tenían que renunciar a los juicios de lo que pasa en este consenso que es suspender por un año los procesos judiciales de las provincias y quiero también mencionar en el tratamiento de este proyecto que también ve una contradicción lo mismo que sucedió cuando tratamos recientemente el alivio en el impuesto a las ganancias para las sociedades esta contradicción de que por un lado desde Junto por el Cambio nos piden que bajemos impuestos que tengamos también equilibrio presupuestario y que tengamos responsabilidad fiscal estamos en un contexto de pandemia señor presidente y en ese contexto en ese marco de la crisis social que estamos atravesando creo que es necesario ante la interrupción de la pandemia y el incremento de los casos y la recesión económica es por eso y en ese contexto que el gobierno nacional decide la prórroga y la firma con los gobernadores de este consenso 2020 el cual tampoco fue firmado por el gobierno de la provincia de La Pampa tampoco fue firmado por el gobernador de nuestra provincia el compañero Sergio Siliotto como no lo hizo Berna en el 2017 ni en el 2018 tampoco firmamos el 2019 y tampoco firmamos el del 2020 pero estamos acá dando el debate porque vamos a acompañar con nuestro voto favorable este consenso fiscal porque nosotros somos defensores de las autonomías provinciales y acá también quiero marcar otra contradicción que se está dando en el caso de la oposición de aquellos diputados que van a votar en contra de lo que firmaron los gobernadores se rasgan las mentiduras hablando de la autonomía provincial y de la autonomía de los gobernadores cuando tratamos y estamos discutiendo el proyecto que en el Senado se está debatiendo sobre las restricciones sanitarias ahí hay autonomía y hay que respetar la autonomía de los gobernadores en este proyecto donde los gobernadores hicieron uso de sus facultades y consensuaron con el gobierno nacional y firmaron este consenso ahí no respetamos la autonomía de los gobiernos provinciales y esta también es una contradicción señor presidente creo también destacar un punto importante que tiene este consenso en consenso 2020 y que reafirma que la asignación de los recursos correspondientes al traslado de funciones competencias por parte de la nación a las provincias no se financiará con la coparticipación y esto creo que es muy importante porque es uno de los aspectos que marcan el claro error intencionado creo que se produjo allá por enero de 2016 cuando durante el gobierno anterior se hizo una transferencia de recursos tres veces más de lo que le correspondía a la ciudad autónoma de Buenos Aires bajo un esquema totalmente incorrecto como fue el de incrementarle la coparticipación que prácticamente se triplicó en vez de haber cuantificado cuál era el costo real del servicio de seguridad que tendría que brindar la policía porteña y ese importe trasladarlo en una suma al presupuesto y mediante una transferencia presupuestaria con el costo determinado correctamente esa transferencia de fondos tendría que haberse efectuado y no a través de la coparticipación porque incluso esto es proteger también a la ciudad porque si la coparticipación aumenta recibís más recursos pero si la coparticipación baja se reciben menos recursos entonces el servicio queda desfinanciado esto creo que señor presidente fue un punto muy importante que se incluyó en este en este consenso del año 2020 y creo que es importante también remarcarlo quiero también destacar que durante el gobierno anterior a los gobernadores se los asudó y se los incentivó y se les no digo se los obligó pero si se los incentivó a endeudarse y a endeudarse en moneda extranjera endeudaron el país en moneda extranjera endeudaron a las provincias y las ayudaron y las incentivaron a endeudarse en moneda extranjera y en este consenso creo que hay un punto muy importante es el punto B donde en materia de endeudamiento el gobierno nacional está protegiendo los intereses de las provincias porque les prohíbe tomar deuda extranjera durante el año 20-21 a las provincias y a los municipios excepto con los organismos multilaterales y si el desembolso de crédito se ha reubricado y creo que esto también creo que hace a la defensa de los intereses del país en su conjunto para terminar señor presidente quiero ratificar de que desde la provincia de La Pampa como le decía no firmamos ninguno de los compromisos de los consensos fiscales no firmó nuestro gobernador el consenso del 2020 pero lo vamos a acompañar con el voto favorable porque somos respetuosos de las autonomías provinciales gracias señor presidente gracias diputado Rausenberger tiene la palabra el diputado por la provincia de Formosa Ricardo Burgeile gracias presidente bueno la verdad que después de escuchar después de escuchar quienes me precedieron en el uso de la palabra ahora pareciera que los gobernadores eran rehenes o tenían un sistema cautivo con el gobierno nacional en la que no tenían autonomía para tomar deuda ni para reclamar nada me hacía acordar cuando algún tiempo atrás tenía que venir cada tres meses a refinanciar las deudas acá al gobierno nacional si no pregúntenle a Santa Fe pregúntenle a Córdoba y a otras provincias me asoman algunas dudas respecto a eso no pensaba hablar pero precisamente quiero decir que el FOFESO el Fondo Federal Solidario aún hoy no lo cobran aún hoy las provincias no reciben el Fondo Federal Solidario y no he escuchado reclamos al respecto y el incremento en la recaudación por los derechos de exportación específicamente este año con la suba de los commodities que tenemos presidente son aproximadamente 2.600 millones de dólares algo así como 260.000 millones de pesos silencio atroz nada dice si yo hago una cuenta rápidamente cuánto significa eso respecto al incremento presupuestario que tuvimos del presupuesto que se aprobó el año pasado vamos a hacer una cuenta rápida sobre los jubilados aproximadamente 25.000 pesos anuales para cada jubilado pero nada se dice de eso entonces pareciera ser que tampoco tiene sentido el haber cumplido como mandó la Corte Suprema a devolver el 15% de los fondos que le correspondía a las provincias y que el gobierno de Cambiemos honró como corresponde son amnesias o lagunas parciales de quienes por ahí hacen uso de los micrófonos pero esta ley de apriete como se lo llamó a los consensos anteriores es el apriete al contribuyente presidente esta es la diferencia que tenemos esto es un consenso de apriete al contribuyente y eso es lo que le está pasando a la sociedad argentina entonces a poco que andamos y vemos que se firmó en el año 2017 más allá de cómo resultó porque las variables macroeconómicas lo explicaban algunos amigos del bloque oficialista y lo decía el miembro que cerró el debate de impuestos a las ganancias no alcanza con bajar impuestos en un contexto complicado de país como es la Argentina hace muchas décadas la Argentina hace 10 años que no genera empleo privado y hace 10 años que estamos estancados otra discusión otro momento ¿a qué se habían comprometido las provincias en ese consenso fiscal del año 2017 ratificado cada uno de los años y que se desandó ese camino? Permítame leer presidente algunos puntos se habían comprometido a converger en las alícuotas de impuestos distorsivos hacia cero estoy hablando de impuestos a los ingresos brutos de impuestos a los sellos de no grabar bueno en el caso de las exportaciones de bienes no tiene mayor importancia en el caso de la carne porque se cierran las exportaciones de carne pero la idea era no trasladar impuestos a las exportaciones de bienes y servicios y permítame decirle que aprobamos la ley de conocimiento y que hoy le quitamos competitividad a esas empresas que venden tecnología porque la grabamos porque la grabamos otra vez otra vez la potestad de grabar respecto a estas cuestiones de la misma manera se fijó una alícuota que debía estar entre el 0.5 y el 2% del valor fiscal para el impuesto inmobiliario derogar toda tributo sobre la nómina salarial en mi provincia ese tributo es del 3% sobre la nómina salarial por encima de lo que se paga en el formulario 9.31 mayor presión fiscal 3% ¿qué más seguimos? derogar los tributos específicos que graban la transferencia de combustibles y tal como decían quienes me precedieron en el uso de la palabra también hacía referencia a que pedía a las provincias que no se endeudaran en moneda extranjera excepto con los organismos multilaterales en los procesos y en los procesos de reestructuración de la deuda pero lo que hoy hoy esta noche a través de las dos leyes que se sancionan con el voto del oficialismo lo que se ha consolidado es un esquema distinto al que necesita la Argentina y permítame permítame presidente decir algunas cosas este sistema consolida un sistema regresivo al empleo y a la inversión y consolida los impuestos distorsivos ha dicho el diputado de la espina que 19 impuestos entre los que se crearon y entre los que se aumentaron en estos 16 meses de gestión ¿sabe cuáles fueron los mayores impuestos presidente? derechos de exportación impuesto a la riqueza aumento de los impuestos a los débitos y créditos bancarios por nombrar alguno ¿sabe cuál de eso es coparticipable? ninguno ningún impuesto de esos es coparticipable todos recursos nacionales perdón impuesto país ¿qué se le entrega a cambio a las provincias? aumenten impuestos distorsivos suban sellos suban impuestos a las ganancias la sociedad no da más lo ha expresado con mucha claridad el diputado Romero la pérdida de poder adquisitivo que ha tenido esta sociedad la pandemia nos ha llevado presidente a que haya un millón cien mil compatriotas sin trabajo pymes quebradas falta de acceso al crédito ¿sabe lo que nos pide la sociedad? empatía la sociedad nos pide empatía que nos pongamos en su lugar no dan más y quiero cerrar con una sola cosa presidente si me permite 30 segundos más en esta ley que pomposamente dejé el uso de la palabra en la ley anterior porque entendíamos que la sesión debía ser corta pero permítame una sola cuestión en esta ley que pomposamente se ayudó a las pymes que se dice que se ayudó a las pymes que es una ley progresista déjeme sacarle algunas cuentas en las alícuotas que se establecieron si yo tomo una pequeña o una mediana empresa tramo 1 sabe con qué margen de facturación con qué margen de utilidad sobre facturación una empresa por ejemplo de comercio una pequeña que factura hasta un límite esto es categoría cpime presidente sobre 352 millones de pesos pasaría a la categoría inmediata superior con el 1,5% sobre facturación presidente de qué progresividad me están hablando de qué impuesto progresivo me están hablando cuando cualquier comercio con un 1,5% trepa a la escala del 30% no le quiero contar si es una mediana empresa o un comercio de tramo 1 con el 0,02% accede a la alícuota del 30% presidente mientras tanto y con esto concluyo mientras tanto en el artículo 10 de esa misma ley ¿sabe qué hacemos? a cualquier empresa productora voy a poner un ejemplo de una empresa argentina que a mí me enorgullece Arcor Arcor tiene una alícuota integrada casi del 40% ¿sabe cuánto pagan las empresas de juegos de azar? 41,5% presidente 0% a la distribución de dividendos esto no es un sistema progresivo gracias presidente gracias diputado Burjail tiene la palabra el diputado por la provincia de Córdoba Víctor Hugo Romero gracias señor presidente bueno me gustaría al tratar esta prórroga o esta adenda del consenso hacer una pequeña reflexión sobre lo que pasó y cómo se deriva este consenso en el año 2016 las provincias 19 provincias más cabas firman un acuerdo para un nuevo federalismo donde se define de manera progresiva la devolución del 15% que se traía en la masa coparticipable para el ANSES y salvo aquellas provincias que tenían sentencia firme que empezaron a cobrar los primeros a fines del 2017 ese 15% y en noviembre del 2016 21 provincias argentinas más cabas firman el consenso fiscal basado en tres pilares armonizar la estructura tributaria en las distintas jurisdicciones implementar políticas destinadas a promover el aumento de la inversión y el empleo disminuyendo los impactos distorsivos y también se acordó acompañar la ley de responsabilidad fiscal trabajando la eficiencia del gasto público poniendo límites al crecimiento del gasto público del endeudamiento del incremento de la relación de cargos del empleado público y ahí las provincias asumieron el compromiso de ingresos brutos como se dijo acá de grabación de los ingresos provenientes de la exportación tanto de bienes como servicios una reducción gradual de la alícuota de ingresos brutos en el impuesto inmobiliario un tema que acá no se dice que era una obligación de la provincia actualizar las bases imponibles esto es equidad tributaria se tributa el que más propiedades tiene más tiene que pagar y en el impuesto al sello además de no incrementar los impuestos a las transferencias de inmuebles y automotor un cronograma de reducción de alícuotas para terminar el año 2020 al 0% no grabar contributos provinciales a la nómina salarial que los fondos del FONAVI sean destinados para vivienda un déficit importante que tenemos en la Argentina pero a cambio de qué se hizo eso primero se otorgó seguridad jurídica en la coparticipación había discusión por la provincia de Buenos Aires del excedente conurbano bonaerense por lo tanto se eliminó el excedente conurbano bonaerense que representaba el 14% del impuesto a las ganancias y pasa a ser totalmente a la masa coparticipable se coparticipó el revalúo la ley del revalúo se compensó a las provincias con transferencias diarias y actualizadas trimestralmente por el monto equivalente a la disminución efectiva que tenían por comparando lo que recibían en función del excedente conurbano bonaerense más lo que perdían por ceder la coparticipación del impuesto al cheque se definió un monto y actualmente se cobra esa diferencia actualizada pero además las provincias excepto la provincia de buenos aires recibió reciben se definió pagar un bono por 11 años 5 mil millones el año 2018 12 mil millones el año 2019 provincia de buenos aires 21 mil millones para el año 2018 44 mil millones para el año 2019 y llegamos hoy a una adenda donde claramente se suspende la disminución de ingresos brutos por lo tanto se sigue manteniendo la escala se sigue afectando el bolsillo de los argentinos porque este es un impuesto que impacta directamente al bolsillo del argentino no a los sectores empresariales porque lo trasladan como el impuesto al sello por ejemplo en los resúmenes de tarjeta de crédito pero es más fácil mantener estos impuestos de ingresos brutos y sello y no subir la base imponible de los inmuebles porque eso se ve en el cedulón y hay un tema que no quiero dejar pasar porque he sido funcionario he sido intendente y lo he discutido cuando se firmó este consenso que se dejó al lado el municipalismo ese es un tema importante a tener en cuenta cuando se definió la devolución del 104 del artículo 104 excedente con Urbano Guanerense se puso una cláusula que iba a ser destinada a obras y servicios sociales ¿saben qué? esa fue la excusa para que las provincias no coparticipen a los municipios el federalismo que se pedía para arriba no se practica para abajo en la Argentina solamente 10 provincias lo distribuyen hay 13 provincias que no lo están haciendo representa el 14,5% de la coparticipación federal total que se destrae y que no se coparticipa en esas 13 provincias en los municipios de Córdoba en lo que va del consenso significó una pérdida de coparticipación de 11.321 millones de pesos entonces decimos hablamos del federalismo pero para abajo de los municipios que ahí está el verdadero servicio al vecino no se lo hace y hoy queremos venir a decirle que esto es bueno para la ciudadanía manteniendo ingresos brutos y sellos que impactan de manera directa al vecino que hoy sufre la situación económica por eso no vamos a acompañar este proyecto y por convicción y defensa de los municipalismos reclamo al Ministerio del Interior que haga exigir la cláusula de la coparticipación municipal que también está comprometida en el consenso muchas gracias gracias diputado Romero tiene la palabra el diputado por la provincia de San Luis Carlos Ponce gracias presidente bueno saludo para todos los diputados y diputadas bueno estamos tratando el orden del día 376 que tiene que ver con el consenso fiscal tuve el honor de representar la provincia de San Luis cuando se firmó el consenso fiscal allá por el año 2017 estaban todos los gobernadores y en una reunión con el presidente Macri bueno se contaba y se relataba de lo que significaba el consenso fiscal los beneficios que se decía que le iba le iban a corresponder a las provincias la lluvia de inversión y todo lo demás sin embargo la provincia de San Luis a través del gobernador Alberto Rodríguez fue muy claro y se opuso a esta firma y se opuso no por una cuestión de capricho porque significaba un perjuicio para todos los habitantes de la provincia de San Luis significaba este pacto fiscal ceder autonomía significaba también el desfinanciamiento de las provincias en particular en la provincia de San Luis significaba también renunciar a los juicios 14 juicios que tenía la provincia de San Luis dos con sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia eso significaba más de medio presupuesto para la provincia de San Luis para que tengamos una idea en esa oportunidad voy a hablar de vivienda porque San Luis ha hecho muchas viviendas más de 20.000 viviendas significaba que firmar ese pacto fiscal había que renunciar a todos esos juicios de todas las provincias no solamente de la provincia de San Luis ¿no? ¿y qué es lo que pretendía con ese pacto fiscal y con ese renunciamiento? es bajar el stock de deuda que tenía la Nación con las provincias y eso era un requerimiento del Fondo Monetario Internacional justamente porque venía un trasfondo de la cual todavía no se advertía que era un endeudamiento era la antesala de un endeudamiento de nuestra patria pero también una invitación al endeudamiento de las provincias que ya sabemos lo que significó ese endeudamiento por parte del Estado Nacional con el Fondo Monetario Internacional sabemos después de lo que ocurrió la bicicleta financiera la fuga de capitales de la cual en las provincias lo único que logro es perder tanto los gobiernos como también los habitantes de cada una de las provincias significaba también que cada una de esas provincias tenían que además de ceder la autonomía de también por supuesto endeudarse la provincia de San Luis dejó claro en esto que no se iba a endeudar y fíjese lo importante que fue y recién lo hacía alusión a algunos compañeros de la provincia de San Luis justamente que logramos a través del compromiso de este gobierno de Alberto Fernández poder lograr cobrar dos de los otros juicios que tiene y fíjese también un detalle ¿no? quien es embajador en esa oportunidad del gobierno de Mauricio Macri que hoy es de la oposición justamente un senador hacía alusión y despotricaba contra la decisión del gobernador justamente por esa decisión y el perjuicio que iba a significar para el pueblo puntano ese embajador que de alguna manera decía que iba a llegar esa lluvia de inversión iban a llegar muchos beneficios que íbamos a perder la provincia de San Luis por no firmar ese pacto fiscal y en síntesis yo lo que quiero dejar bien claro sobre esa postura que nuestra provincia tuvo en ese momento que la verdad que nos sentimos muy orgullosos porque sabemos lo que significaba sabemos que era duro enfrentar a todos los los aprietes que había en ese momento y en realidad como para ir terminando lo que me parece a mí que debemos reflexionar ante este tipo de acciones y lo que me parece importante que aquí se va a votar se va a recuperar autonomía y yo como diputado del frente de todos voy a acompañar con mi voto favorable a este proyecto muchas gracias presidente gracias diputado Ponce continúa en el uso de la palabra el diputado por la provincia de Buenos Aires Javier Campos gracias señor presidente bueno consenso fiscal diputado perdón que que lindo nombre consenso fiscal para esta ley no es cierto mirando en el diccionario consenso quiere decir acuerdo conformidad de algo de todas las personas que pertenecen a una colectividad así que vamos a analizar de qué acuerdo estamos hablando hoy acá primer tema impuesto a los ingresos brutos eliminan las bajas de alícuotas pactadas en el 2017 y permiten a las provincias agravar las exportaciones y los servicios prestados al exterior cuál es el efecto que se puede esperar menor competitividad argentina menor ingreso de dólares mayor estancamiento económico menor creación de empleo en cuanto también otro apartado es el impuesto inmobiliario la ley vigente estableció un tope del 2% en la alícuota que podían percibir las provincias por este tributo en el proyecto se libera no hay tope cuál es el efecto un nuevo impuesto sobre el patrimonio de las personas que se suma al impuesto de bienes personales al aumento de bienes personales y a la creación del impuesto a la riqueza o sea ya hay tres impuestos a los bienes de las personas el impuesto a los sellos el proyecto libera el impuesto a los sellos para que las provincias puedan aumentarlo el efecto encarecimiento a todas las transacciones comerciales fomenta la informalidad y el no registro de los contratos impuestos provinciales a las nóminas de salarios es increíble la ley vigente los prohibía ahora los impuestos provinciales a las nóminas salariales están aceptados cuál va a ser el efecto mayor costo laboral mayor precariedad profundizar la informalidad de la economía otro apartado actividades en la intermediación financiera estaban suspendidas en el pacto del 2017 ahora se libera o sea las provincias pueden poner cualquier alícuota a la intermediación financiera cuál va a ser el efecto aumento del costo del crédito para empresas y personas menor volumen de crédito impacto negativo en la inversión y en la creación de empleo menor financiamiento del consumo resumiendo esto significa un nuevo manotazo fiscal a los contribuyentes con efectos altamente inflacionarios que lo va a pagar toda la economía y el poder adquisitivo de los trabajadores ya teníamos antes de esto una alta presión tributaria récord en la argentina y con esta licencia para que las provincias salgan a la casa de contribuyentes la estamos aumentando aún más pero ingreso bruto no es cualquier impuesto es el impuesto más regresivo que existe en nuestro sistema tributario por cuanto tiene un efecto cascada y que va cada etapa de producción y comercialización va sumando impuestos y llegan a gritar en el 30 40% del precio final que abuela un consumidor permítame volver a la idea del acuerdo de conformidad que es la que es la definición de consenso mi pregunta es cómo se logró este consenso qué consenso tienen de las personas que pertenecen a la colectiva que va a pagar esto se ha presentado algún informe análisis al respecto del impacto económico que van a tener estos aumentos y que tendrán en la comida real se analizó el impacto inflacionario que tendrá el previsible traslado a precios de estos impuestos se ha hecho alguna consulta o alguna audiencia pública al respecto se escuchó de alguna forma la voz de los de los contribuyentes si no lo han hecho como creo que no lo han hecho entiendo que el consenso del que se habla solo ha contado con la conformidad de las personas que pertenecen a una sola colectividad y esa colectividad es la de la política totalmente alejada de la realidad de los ciudadanos por todo lo expuesto les puedo asegurar que no existe tal consenso señor presidente no hay consenso por parte de los inquilinos que verán reflejado en el aumento de sus alquileres y el impuesto inmobiliario no hay consenso por parte de los trabajadores que verán afectada su capacidad de encontrar empleo por culpa de la creación de un impuesto a las nóminas salariales no hay consenso por parte de quienes necesitan financiamiento y lo verán encarecido no hay consenso por parte de los exportadores que verán como sus productos y servicios pierden competitividad externa por la inscripción de ingresos brutos a las exportaciones de qué consenso hablan cómo se les ocurre hablar de consenso si no lo tienen el único consenso imperativo es el del desarrollo y el decrecimiento económico con inclusión social y con este tipo de medidas no lo van a lograr la gente la gente no da más por favor por lo tanto en defensa del contribuyente y por todo lo expuesto adelanto mi voto negativo muchas gracias señor presidente gracias diputado diputado topo rodríguez en uso de la palabra gracias señor presidente lo siguiente son las 4 de la mañana hemos comenzado labor parlamentaria a las 11 y 30 por supuesto que desde el punto de vista de nuestra decisión no hay ningún inconveniente en seguir el tema es que hay variables que nosotros no manejamos la cuestión de los horarios de salidas de transportes de todo tipo la alteración y la modificación en función de los requerimientos de las restricciones horarias por la movilidad en torno al área metropolitana pero también a otras provincias por la pandemia tengo la sensación creo la convicción conversando con compañeras y compañeros que nos quedan una cantidad significativa de asuntos y por lo tanto una cantidad significativa de tiempo que no sé si vamos a poder cumplir en función de eso le propongo que podamos haciendo uso de la posibilidad que nos da el artículo 127 del reglamento el inciso 7 la posibilidad de que se aplace la consideración de uno o varios asuntos solicitar formalmente ese aplazamiento teniendo en cuenta que van a quedar pendientes el orden del día 376 el consenso fiscal un tema tan importante que ahora estamos discutiendo y que merece que agotemos la discusión sin límites de tiempo el informe de la comisión del artículo 188 la licencia sin goce de haberes de la diputada regidor Belledone cuestiones de privilegio que hay muchas y también varios apartamentos de reglamento que habíamos consensuado en la reunión de labor parlamentaria de tenerlos al final no merecen muchos de esos apartamentos de reglamento que los tratemos de manera liviana sino que hay algunos que son sustantivos por ejemplo el del diputado de nuestro interbloque Andrés Soto vinculado con la figura de Martín Miguel de Güemes así que solicito formalmente se acepte la moción de orden de pasar a un aplazamiento en los términos del artículo 127 inciso 7 del reglamento de esta cámara Gracias diputado Rodríguez diputada Los Penatos o diputado Negri o La Espina porque levantaron los tres la mano es lo mismo es para expresar la conformidad de nuestro interbloque con el aplazamiento del temario para la próxima sesión diputada Moró en el uso de la palabra Sí, presidente para acompañar la moción del diputado Rodríguez en nombre de nuestro bloque Bien entendiendo que hay una moción de orden planteada por el diputado Rodríguez digamos que acompaña el interbloque de Juntos por el Cambio y el interbloque del Frente de Todos tengo que poner a votación por signos la moción de aplazamiento del artículo 127 inciso 7 del temario de la presente sesión sírvanse marcar su voto resulta afirmativo queda aplazado el temario de acuerdo al orden del día para la siguiente sesión queda levantada la sesión muchas gracias 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 Gracias.